Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. A C9 a las 9 en este posferiado, jueves 16 de mayo del año 2019, Alexis Apeiro, ¿cómo está usted? Bien, Amalia Coutinho, ¿cómo le va? Buen día, un saludo cordial a usted y a todos los televidentes, a la gente que ya está y a la que se suma a partir de este momento. Buen día, señora, buen día, señora. Así arrancamos otra jornada más de C9 a las 9. Es jueves, no es lunes. No, 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 es jueves ya, mañana viernes menos cuarto ya también para el fin de semana, así que vamos a disfrutar y también, por supuesto, vamos a darte la mejor información en el transcurso de esta mañana. Ya en minutos vamos a estar desarrollando estos temas. Lastimosamente tenemos que hablar de otro caso de feminicidio en la zona de Itagua. Todo ocurrió frente a un menor de edad que intentó defender a su madre en todo momento. El supuesto autor se quitó la vida. Vamos a estar con todos los detalles al respecto. Se vino el regalo por el Día de las Madres. Se hizo esperar un día, pero finalmente ya está firmado el decreto del Poder Ejecutivo que establece la modificación en el precio del pasaje. Señor, señora, usted a partir de hoy va a pagar 2.400 por el servicio convencional y 3.600 guaraníes por el diferencial. Y sumado a eso hay una ola de aumentos, Alexis, que vamos a estar contando también más adelante. Hay que ver opciones a partir de la próxima semana de dónde y en dónde comprar. Totalmente. Entre otro de los temas también vamos a hablar de esto, de lo que pasaba en la cárcel, el cárcel de Emboscada, porque aparentemente hay complicidad por parte de los guardia cárceles. Se fugó un recluso bastante peligroso y vamos a estar difundiendo también la imagen para que puedan colaborar. La ciudad de Pilar sigue en estas condiciones y hablamos de las constantes movilizaciones, manifestaciones en contra. Primeramente la Secretaría de Emergencia Nacional, la Gobernación Departamental y el municipio debido a la entrega de víveres. Si bien la Junta Municipal ya deslindó responsabilidades con respecto a los kits que fueron entregados, existe una gran porción, una gran parte de la población que responsabilizan y denuncian la falta de gestión y la falta de previsibilidad desde las autoridades locales. No hay excusas para no quedarte con nosotros. C9 a las 9 al aire. No hay excusas para no quedarte con nosotros. No hay excusas para no quedarte con nosotros. C9 a las 9 al aire. No hay excusas para no quedarte con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Un placer saludarle en esta jornada de jueves, ya así a pasitos del fin de semana. Seguro que a muchos les cuesta arrancar, pero sí, vamos a tener un día bastante agradable según lo que anuncia Metrología. Ya les quiero actualizar los datos de esta hora. 21 grados, punto 6, es la temperatura actual. Un cielo nublado. La sensación térmica igual de 21,6 grados. Humedad del 70% que se siente también eso en el ambiente. Son plan vientos del sector este a 7 kilómetros por hora. Ampliamos también los datos para la jornada de hoy, porque en la mañana vamos a tener una temperatura de entre 14 a 22 grados. Fresco a cálido, cielo parcialmente nublado a nublado. Vientos del sureste, luego variables. Por la tarde vamos a tener una temperatura de entre 25 a 22 grados. Cálido, cielo nublado a parcialmente nublado, vientos variables. Y ya por la noche la temperatura entre 22 a 18 grados. Cálido a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos variables. Y atención que la máxima prevista para el día de hoy es de 25 graditos. Vamos también al pronóstico extendido para los siguientes días. Para el día viernes vamos a tener una mínima de 17 y una máxima de 27 grados. Un día bastante agradable para disfrutarlo ya al puerto el fin de semana. Para el día sábado una mínima de 18 y una máxima de 28 grados. Ya atención para el día domingo, una mínima de 19 y una máxima de 25 grados. Y atención que se prevén algunas lluvias con tormentas eléctricas. Para el día lunes arrancando otra vez una nueva jornada. Una mínima de 19 y una máxima de 27 grados también con algunas lluvias de por medio. Repasamos también la cotización de monedas extranjeras. El dólar se ve en aumento. El dólar en la compra a 6.200 guaraníes y en la venta a 6.330 guaraníes. El euro en la compra a 6.900 guaraníes y en la venta 7.270 guaraníes. El peso argentino en la compra 125 guaraníes y en la venta 140 guaraníes. Y el real en la compra 1.440 guaraníes y en la venta 1.540 guaraníes. Biosnel Milciades Vera Romero, de 44 años de edad, fue asesinado de varios balazos en la mañana del 16 de mayo de 2017 en su propia playa de vehículos llamado Neneco Automotores. Exactamente así como manifestaba en horas de la mañana fue asesinado un hombre en su empresa que sería Neneco Automotores ubicado sobre Zavala Cue y Beato Roques González. En el momento que iba a ingresar a la oficina del dueño se fundó el arma de juego e hizo tres disparos a la humanidad de la víctima. La fiscalía sigue analizando las evidencias que se encontraron aquí en el lugar. Recién estaban incautando cheques, así dinero. También un arma a 9 milímetros pudimos visualizar entre esos objetos. Como el arma que tenía en la cintura en el lado derecho le apuntó y directamente le realizó tres disparos. Se levantaron tanto las vainillas servidas y percutidas como otras evidencias. En la mañana del 16 de mayo de 2018 se encontró muerto a Mario Soto González, quien fue sindicado como el autor del asesinato de su expareja en Ciudad del Este. Su cuerpo fue encontrado dentro de la cajuela de su taxi. En el transcurso de esta mañana se recibió la llamada telefónica por lo visto transeúnte. Vieron el vehículo que estaba estacionado y llamaban al sistema 911. Contrataron de que se trataba efectivamente del supuesto autor del hecho de feminicidio que ocurrió anoche. ¿La niña fue la que pidió auxilio a los vecinos, su oficial? Sí, así mismo. La criatura de nueve años vio lo que ha ocurrido. Lo que está hecho su papá con su mamá salió de la casa corriendo a cuatro cuadras a la casa de su tío, hermano y padre también. Y ahí llegó y le encontró a las tías. Ahí le dijo que papá le está clavando a mi mamá, le está matando. Lo que pasó, lo pasó C9N. 11 minutos han pasado de las nueve de la mañana. Arrancamos ya nuestra jornada informativa con información en vivo y en directo a Malia. Vamos a establecer contacto con nuestro compañero Joel López. Un joven fue aparentemente baleado. Joel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Malia? Saludos a Alexis y a los televidentes. Esta situación se daba a tempranas horas en la zona del Presidente Franco. Un estudiante que se dirigía hasta una conocida universidad privada fue interceptado por dos personas a por una motocicleta y, bueno, a punta de arma de fuego le obligaron a entregar sus pertenencias. El mismo se resistió y allí recibió algunos disparos. Ya me encuentro con el suboficial Miguel Zárate para darnos detalles. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo está? Sí, efectivamente fue así. En horas de la mañana, a las 7 horas aproximadamente, se resesiona llamada telefónica manifestando sobre un supuesto hecho de robo. El personal de esta se dirigió para ver una veracidad del hecho, encontrando a una persona con herida de arma de fuego. Según la víctima, son dos personas a por una motocicleta, los supuestos autores. Ah, sí, efectivamente, ¿verdad? Nosotros le llevamos hasta el hospital regional para su inspección médica, ¿verdad? El mismo manifiesta que son dos personas a por una motocicleta, ¿verdad? Que le exigieron la entrega de sus pertenencias, que el mismo no accedió y que por esa consecuencia le disparó. El mismo sufrió un disparo en la altura del muslo lado derecho, entra y salía y tiene un refilón en la cabeza. ¿Se maneja la identidad de la víctima en este caso? Y hasta el momento no, ¿verdad? ¿Qué nombre tendría la víctima? ¿La víctima es de nacionalidad brasileña o de nombre Víctor? Víctor dos Santos. 18 años. 18 años, así mismo que sí. Los autores entonces hasta ahora todavía no fueron identificados, continúa el trabajo de la policía. Así es, señor. Muchas gracias al suboficial también en esta dependencia policial, la subcomisaría 011. La interviniente también trabajando para identificar a los supuestos autores. Compañeros, el trabajo sigue intenso. La víctima afortunadamente está fuera de peligro. Esto es lo que podemos también destacar. Se presume que serían ya dos conocidos marginales y aparentemente también los investigadores ya tendrían algunos que otros detalles característicos para poder aprender a estos dos posibles autores. Qué terrible realmente, Joel, estas situaciones que se da. Vamos a ir ampliando esta información conforme también la policía tenga más datos. Muchas gracias por este informe. Bueno, hasta cualquier momento. Hasta luego. Cambiamos de información. Nos adentramos a este tema lamentable porque cada semana se está engrosando esta lista. Hablábamos primeramente de casos de violencia contra la mujer. Sin embargo, ahora ya estamos confirmando que el caso que se produjo en zona de Itagua es el número 20 en lo que va del año. En el día de la madre fue asesinada frente a su hijo de 13 años, ella docente, profesora de inglés argentina, de nacionalidad argentina y el hombre sí, paraguayo. Ella tenía 47 años, lastimosamente perdió la vida. Estamos hablando de esta mujer madre radicada en la zona de Itagua. El supuesto autor sería Enzo Manuel Ojeda, de 56 años. Ella estaba barriendo, dice, la vereda cuando llega él y en medio de una discusión hubo un forcejeo también con el chico de 13 años y posteriormente recibe un disparo directamente en la cabeza. Ella muere al llegar al hospital recién. Ella fue derivada hasta el hospital regional, aún con signos de vida, sin embargo ya en ese nosocomio se constata su deceso. Algunas aristas llamativas como el hecho de que ella era viuda, el hombre en este caso separado. Se produce la discusión y ustedes pueden fijarse en las imágenes del circuito cerrado como los vecinos se muestran sorprendidos ante esta situación, despavoridos. Ellos no saben cómo reaccionar y finalmente cuando llegó la policía el principal sospechoso de este crimen ya se dio a la fuga. Más temprano nuestra compañera Fernanda Chamorro conversaba con el testigo principal de este hecho. Intentamos defenderle a la señora pero no pudimos porque el tipo estaba muy nervioso y como me pidió socorro en mitad y yo salí para defenderle pero no hubo caso, me apuntó también el arma, retirate nomás vos de acá. Yo le conozco luego al señor, siempre venía a tomar conmigo tereré y hablábamos un ratito y después me dijo que me retire de ahí que si no, yo iba a ligar. Se trabó el arma, que era una pistola, se trabó pero después se trabó el pistola y le dio dos balazos a la señora. Vamos a explicar un poco, vos dónde estabas parado acá con tu gente. Yo estaba enfrente ahí tomando tereré, ese es el auto de mi hija, pero ese no estaba cuando, estábamos tomando tereré ahí con el muchacho que vive ahí y después llegó el señor. ¿Dónde dejó el vehículo el señor acá? Este es el auto de la señora, este medio inclinado lo bajó, bajó, entró ahí, le empujó, salga de acá, váyase de acá señor. Así le trató la señora y un josejeo, después a salir de ahí al frente mismo, ahí está la sangre y eso, ahí le disparó, lo tiró el señor. Y vos cruzaste la calle, vamos a hacer el recorrido un poco contigo también. Ahí yo crucé de ahí y cuando yo entré acá, hasta ahí yo me fui. ¿Hasta esa partecita blanca? Hasta ahí, esto abajo, esto ahí bala. Sí, abajo de los conos, ahí nos va a mostrar don Ignacio, también está presente aquí la policía. Sí, eso, que se trabó el arma y cuando eso yo le dije que ese Carmen es nuestro conocido, que venía a tomar conmigo, usted iré acá. Y retirate nomás ya de acá, me dijo, como estaba muy nervioso el tipo, yo me retiré y a salir de acá ya le disparó y me dijo el muchacho, ya le mató ya a mi mamá, a un pacho amigo. Este chico de 13 años. 13 años tiene, pero como le defendió a su mamá, si borró de mitad y se la, le sacó de esa creer. O sea, en un descuido, vamos a decirle, vos te diste la vuelta, viniste ahora hacia tu casa y ahí. Sí, para venir ya porque me apuntó ya al arma, ya me vine nomás de ahí salida ahí porque mi vida ya corría peligro. Y ahí ya le disparó, le sacó a mitad y, a mitad y el señor no le quería hacer nada, no le quería hacer nada y a todas costas él le quería defender a su mamá. Pero ahí le disparó. ¿Y qué hizo él? ¿Se puso de enfrente? Se puso de enfrente, le abrazó a la mamá y como así le dijo, esperamos, ahí, no le vaya a matar a mi mamá, no le vaya a matar a mi mamá, así le hacía. O sea, salió al frente de la bala a la mitad y era un terrible, impresionante ver así una cosa, casi una película era luego. Pero no podía hacer la mitad y le tiró al señor, que era un grande, le tiró, echó a otro lado de mitad y le disparó ahí. Ah, le empujó al... Le empujó, se estrabó y cuando eso, no sé, no sé por qué la señora no corrió cuando eso, pero... ¿Ellos dos juntos estaban acá, acá afuera o el... Al dentro estaba en mitad y la señora, la señora vino y el barrio de esta parte y entró en su pieza otra vez y cuando entró ya le entró a la estrada del señor. Ya llegó, pues no estaba, luego le había dado las puertas. Sí. Por nada, mucho movimiento político la de hoy, porque hablamos de que en minutos más va a jurar el reemplazante de Víctor Bogado. Estamos hablando de Arnaldo Franco y hay que decir también que después de la salida de Víctor Bogado con esta pérdida de investidura, van por el siguiente que sería Salim Boussarkis. Ya más temprano lo escuchábamos un tanto ofuscado. Están nerviosos Salim Boussarkis. Sí, en esa conferencia de prensa, sí, bastante. ¿Cómo pasa? La de pasar esto con Riera. Sí. Están nerviositos. Nerviositos. Vamos a establecer contacto con nuestro compañero Mariano López, que ya está trabajando ahí desde el Congreso. Mariano, estamos contigo. Sí, señores, muchas gracias. El saludo a todos los televidentes. Para las nueve de la mañana estaba marcada la convocatoria a esta sesión extraordinaria. Digo, bien de la fecha van llegando los senadores y hay catorce puntos en el orden del día de esta sesión ordinaria y posteriormente se convocará a una extraordinaria para analizar la pérdida de investidura de Salim Boussarkis. No para la pérdida de investidura. Dice que no tiene una condena, que no ha ocupado ningún cargo al momento en que se sometió a la suspensión condicional del procedimiento. Por lo tanto, tampoco se puede hablar de uso indebido. Habla el senador Sergio Godoy. He referido y ahora repito, cuando a mí me plantean algunos colegas del caso, yo digo, pero traigan un poco ya a leer qué dice, ¿verdad? Porque tampoco someter a todo por igual, cada uno tiene unas causales. En el caso del colega Boussarkis, para mí, claramente, él tiene una resolución judicial de condena. ¿Por qué? Por un hecho del uso de un certificado contenido falso. Esa condena podría haber sido privativa de libertad de hasta dos años. Pero, ¿qué pasó? Él no fue, digamos, preso. No terminó el juicio yendo preso. ¿Por qué? Porque se sometió a unas medidas. Y en las medidas, ¿qué dicen? Para obtener la suspensión condicional del procedimiento, dice el Código Procesal Penal, uno tiene que admitir el hecho primero. Luego tiene que someterse a una regla de conducta y luego reparar el daño. Las tres cuestiones se dio en su caso. O sea, él reconoció el hecho, él reparó el daño y no fue privado de libertad porque se sometió a una regla de conducta. Y todo eso le hacía inhábil al momento de candidatarse como senador. Por eso que no es, y no hay que confundir a la gente diciendo que es una revancha y que es por uso de influencia. No. Esto es porque él tenía una causal de inhabilidad al momento de ser senador. Y en base a eso que se presentó el pedido, claro que él va a tener sus manifestaciones, que venga a exponer por qué. Y haga uso de su derecho a la defensa y luego nosotros fallar. Pero el pedido está fundado en esa causal. ¿Y el mostró lo comentó entonces para la pérdida de investiduras? Por lo menos para la solicitud, claramente sí. ¿Y el mostró lo comentó donde dice sobre seguimiento definitivo? Claro, pero eso fue después. ¿Viste que su pena era hasta dos años? Él admite el hecho, paga, repara el daño. Sí, repara el daño del concepto de un millón. Al final terminan siendo en total 12 millones, pero era un millón por mes. Y se somete a una regla de conducta. ¿Qué es lo que significa eso? Yo no voy a irme preso por un hecho que yo cometí porque voy a someterme a cumplir unas reglas de conducta. Si mi conducta es buena, yo no voy preso. Pero yo pago también. Y eso fue lo que él hizo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que él mismo aceptó un hecho, que el hecho merecía pena privativa, libertad, hasta dos años. Está la resolución judicial, él mismo firmó y no se ejecutó la condena solamente porque se le dio esa salida procesal. Si él hubiese fallado en alguna de las reglas, él iba a estar privado de libertad. O sea, si eso no es una condena, no sabría más que eso. Senador, para el caso de pérdida de investidura, en el inciso A habla de ser sometido al régimen de inhabilidad e incompatibilidad. Al hablar de inhabilidad se habla de una condena y mientras dure la condena. Así mismo. Y en este caso ya no hay más condenas vigentes tampoco. Claro, pero al momento que él se candidato, sí. Ese es el problema. La causa es... Pero usted lo que quiere es declarar nula su candidatura, entonces. Y él es pérdida de investidura porque él era inhábil. Como senador, él fue inhábil y sigue siendo inhábil porque... Lo que está explicando el senador Sergio hoy tiene que ver con la candidatura. El origen mismo de la candidatura para la senaduría de Enrique Salín Buzar. Quizá que nos observamos en imágenes compresando con legisladores del Frente Guasú. Hugo Richard, Cardo Filizola, Esperanza Martínez. Está llegando también aquí el senador Enrique Riera. Que justamente echaba sobre la mesa, por así decirlo, el documento de solicitud de pérdida de investidura. Es el sector de Honor Colorado, la bancada de Honor Colorado, la que impulsa la pérdida de investidura del senador Buzar. Y quiero que nos acerquemos, Lorenzo, aquí ya a la mesa de la presidencia. Porque va a hablar, está hablando ya, el presidente del Congreso, Silvio Ovelar. ¿No se ha pronunciado? Nosotros no hemos tomado aún posición. Creo que hoy se va a dar tratamiento a ese pedido formulado por varios senadores. Y yo, como presidente del cuerpo, cuando tengo este tipo de planteamientos, me veo obligado a poner en el orden del día, o como en este caso particular, como tenemos un orden del día bien establecido, convocar a una extraordinaria en la que se va a debatir, seguramente a profundidad, lo relacionado al planteamiento formulado por varios colegas. ¿Usted cuál es el criterio que tiene? ¿Usted cuesta sobre el criterio que tiene personalmente, si eso no causarle pérdida de investidura? Muy bien, no quiero anticiparme en dar una opinión, porque primero la bancada no se ha pronunciado, y tenemos que ser rigurosos en el marco en que se hace este tipo de planteamientos, porque siempre debemos ceñirnos a lo que dice la Constitución y las leyes. El argumento que ellos tienen ahora... El argumento del sector de honor de Colorado tiene que ver con que la candidatura, al origen mismo de Salim Lusárquez, no debió correr, porque se presentaban diversas inhabilidades, como escuchábamos a Sergio Godoy. ...el presidente por el caso certificado de México, y es por eso que ellos están pidiendo ahora su pérdida de investidura. Bueno, esas argumentaciones seguramente con mayor detenimiento lo vamos a escuchar en el transcurso del debate, o quizás en el cuarto intermedio cuando la bancada lo analice. ¿Usted se quedaría para hacer caso también en el caso que se traje ya? Creo que es importante que se vayan debatiendo los puntos, porque dejar en un cuarto intermedio, en un stand-by, genera más polémicas, y creo que hoy más que nunca necesitamos predecibilidad como cuerpo legislativo, en momentos en donde tenemos una ciudadanía muy atenta al accionar del Congreso Nacional. Por esa razón, considero que es oportuno que ya debatamos el día de hoy y escuchemos los argumentos tanto a favor como en contra. ¿Usted fue escrachado ayer en un conocido shopping de Asunción, y por qué, senador? Sí, una señora. ¿Y realmente está siendo escrachado? No. Bueno, en la casa de mi madre lo que aconteció fue un hecho de vandalismo en donde personas encapuchadas fueron a atropellar el domicilio de mi madre. Y bueno, con respecto a lo de ayer, me hace recordar a un famoso pasaje de Napoleón con Taleirán, cuando Napoleón agrede verbalmente a su canciller y éste responde de la siguiente manera, le dice, qué pena que hombre tan grande actúe con tan malos modales. Entonces, qué pena que una señora tan coqueta tengan tan malos modales. ¿Qué le dijo al presidente de ella? No recuerdo. Son las declaraciones del presidente del Congreso. Quiero, compañeros, que me acompañen también para conversar un poco con los diferentes referentes de las bancadas. Pues hay que ir viendo un poco sondear lo que tiene que ver con los votos, si existirán o no. Bueno, pues hablamos de que hoy jura un nuevo senador, Arnaldo Franco, y posteriormente podría tratarse, plantearse la salida de otro. Senadores, ¿cómo están? Hola, Anubor, Doña Esperanza, ¿cómo están? Lo que tiene que ver con el pedido de pérdida de investidura de Enrique Salín Buzarqui, ¿cuál sería la postura del Frente de Ocasio? No, nosotros nos vamos a acompañar a la pérdida de investidura de Buzarqui. Acompañar a la pérdida de Buzarqui en estas condiciones y con el argumento que se plantea es, voy a decir directamente, ya es cualquier cosa entonces. Y la pérdida de investidura tiene que ser de un manejo serio, responsable, ¿verdad? Pero no este disparate que plantea el cartismo, ¿verdad? Mañana, porque además Buzarqui no era legislador en ese momento, mañana alguien va a decir, hace 10 años el senador Hugo Richard hizo tal cosa, entonces yo pido pérdida de investidura. O sea, yo creo que tenemos que ser más serios en este tipo de cosas y si es un Colorado mañana va a ser un liberal y no, yo creo que... No, nosotros no vamos a acompañar. ¿Es extemporáneo el pedido? No hay que sea extemporáneo, es un disparate el pedido porque la fundamentación, fíjate, este Salín no era legislador en ese momento. ¿Cuál es lo que está configurado el tráfico de influencia? No, ¿verdad? ¿Existe una condena? No, sigamos ahí, por ejemplo, por el otro punto hay compatibilidades del lado 101. No existe ninguna cosa, esta es una cosa tirada de los pelos, pero a mí lo que me preocupa es que en niveles de la legislación, o sea, en este caso en la Cámara de Senadores, se planteen este tipo de cosas. Ahí perdemos seriedad ya, incluso un tema tan delicado y tan importante como la pérdida de investidura. ¿Van a quedar para la sesión, senador Arancor, o no van a participar de él? Nosotros vamos a estar en la sesión, nos vamos a retirar y creemos que esto hay que rechazar, pero hay que rechazar con la advertencia de que no se juega con este tema de la pérdida de investidura. Perfecto, las declaraciones del senador Hugo Richard, ahora quiero ir al otro extremo, mientras también aquí lo encuentro al senador Tony Apuril. Buenas, buenas, ¿qué tal, senadores? Don Gilberto Apuril, lo que tiene que ver con pedido de pérdida de investidura de San Imbus Sarkis, hagamos que hará. Para aclarar, hay una tesis que se hablaba del certificado médico falsificado, supuestamente, bueno, eso no existe en este momento, tenemos documentos que prueban lo contrario. Por lo tanto, lo que tiene que ocurrir es que la parte acusadora, sobre todo la ANR, debe demostrar que eso es así. Hasta el momento no está demostrado. Al comienzo sí nos dijeron, nos trajeron un documento en otro sentido, y nosotros por eso acompañamos el tratamiento, no la pérdida, se va a sustanciar en la sesión extraordinaria. Y ahí hay que ver, nosotros ahora mismo tenemos los documentos de que esto es falso, de que no es así, por lo menos. Si se demuestra que es así, nosotros vamos a acompañar, y si no se demuestra, no podemos acompañar. Muchas gracias, el senador Tony Apuril, también conversando, ya nos indica que tenemos que retirarnos, y vamos a alcanzarle por lo menos de paso a Enrique Riera, que sigue hablando con los medios. Enrique Riera es justamente uno de los principales impulsores de este proyecto de pérdida de investidura. Y cree que insultándome, primero me va a hacer retroceder ni muerto, y segundo, con eso va a desacreditar lo que es una verdad, reconoción delito. La referida dice que ya no corresponde, de hecho ya dijo que va a retirar su voto. Y que cada uno explique después, que explique su posición, y veremos, si no hay los votos, veremos realmente lo que venimos diciendo. Hay justicia selectiva, hay prensa selectiva. El día que caiga alguien de otro color, entonces vamos a poder volver a hablar. Perfecto, Enrique Riera, ya ahora se prepara todo para poder dar inicio a esta sesión ordinaria. Compañeros, reiteramos, hay una sesión ordinaria, donde el primer punto tiene que ver con el juramento de Arnaldo Franco, el nuevo senador, quien ocupará el lugar de Víctor Bogado. Y posteriormente se hará algo que tiene que ver con la pérdida de investidura, ya en una sesión extraordinaria. Van llegando aquí los senadores, están llegando también aquí senadores liberales. Senador Fernando Ciudad Bacetti, ¿cómo le va, señor? Estamos en vivo con la C9N. Pérdida de investidura, sesión extraordinaria. ¿Cuál será la postura del Partido Liberal? Bueno, nosotros no discutimos, porque te das cuenta con la rapidez que se van dilucidando todos estos casos, a pesar de que varias veces advertimos que es lo prudente de tomarnos el tiempo. Pero yo ya le dije a Salín, yo no estoy de acuerdo con los procesos de pérdida de investidura, de nadie. Entonces, independientemente de que haya o no motivo, vamos a escuchar las partes hoy. Independientemente de eso, vamos a esperar que votan los colegas. A nivel bancada se conversó ya. No, nada, no, que si querían tratar sobre tabla la vez pasada y ahora recién llegamos, ¿verdad? Ahora ya vamos a entrar a sesión y, lamentablemente, no todavía están llegando los colegas. ¿Qué está pasando con la forma de proceder en ese sentido, senador? Salín Muzarquiz aparentemente no tendría las causales que exige la Constitución. El senador Víctor Bogado se quejó de que no se respetó su derecho a la defensa. Yo mantengo la tesis de que para sacarle a alguien tiene que haber una sentencia firme. Caso contrario, no está debiando con causal o inhabilidades e incompatibilidades. Ahora, la causal, lo de Víctor debería haber culminado con una sentencia firme y no con un voto dividido. Y lo de Salín, si bien ya tiene un voto definitivo, firme, dice el que prescribió. Y, bueno, vamos a escuchar qué dicen hoy, ¿verdad? Pero yo adelanto que yo me voy a abstener. Perfecto. Las declaraciones de Fernando Silva Facetti. Estamos llegando a la zona de la Secretaría, compañeros. Después, hablamos de que es de este sector de donde saldrá Arnaldo Franco, el nuevo senador. Aquí también hay la selección paraguaya que participó en las Olimpiadas Especiales, que va a recibir un reconocimiento en la sesión de la fecha. Y ya guardamos entonces nosotros aquí a Arnaldo Franco, el nuevo legislador, que justamente prestará juramento el día de hoy. Quiero nomás reiterar y aclarar el detalle. Hay 14 puntos en el orden del día que, ojo, el inicio estaba marcado para las 9 de la mañana. Ahora creo que ya son las 9 y 30 y... Sí, ya pasamos, 36 y 37. Así que hablamos de que esta sesión iniciaría con 40 minutos de retraso, algo que no es novedad, pero les cuento más, Alexis, que los senadores ya están listos ahora a tomar juramento a uno, luego ver si es que otro senador nuevamente será expulsado aquí de la Cámara Alta. Pero así las cosas, y según escuchamos varios testimonios, aparentemente, al menos por hoy se estaría salvando a Usargui, ¿verdad? No acompaña la bancada de Frente Guazú, Añetete que va a analizar, y usar un argumento en que supuestamente uno puede señalar delitos o pecados ya de antaño para, en cualquier momento, procesar a un legislador. Pero convengamos que un legislador tendría que, en teoría, estar limpio en todos los sentidos. Claro. Y no te olvides, el honor colorado, el principal argumento, lo más para que la gente vaya entendiendo después el debate, es que no hablan de que hizo tráfico de influencias, por ejemplo, sino que hablan de una inhabilidad para su candidatura. O sea, en el origen mismo, como posible senador, luego, claro, estaba mal según los referentes del honor colorado, que ahora finalmente sacan ese pedido del PNB. ¿Sabes cómo parece que queda, Mariano? Elión falsificó nomás un certificado médico. ¿Quién no hace eso? ¿Me escuchás, Mariano? Sí. ¿Cómo que no pasa nada? Un pecado. ¿Cómo es? ¿Qué se dice? ¿Pureza? ¿De Ureí? Pecado. Sí, no pasa nada. De Ureí, supuestamente, pareciera. Pero fíjate que eso tiene que ver ya con el proceso al que él había sido sometido y que enfrentó ya a nivel tribunales. Sí. Pero el inicio de lo que tiene que ver con su juicio es lo que Honor Colorado utiliza. O sea, no solamente lo del reposo, ¿verdad? Que moralmente es como que no está bien visto, ¿verdad? Pero ellos dicen que al estar sometido a un proceso judicial, al estar aparentemente con unos indicios de irregularidades en su gestión como ministro del MOPC, es eso lo que va a utilizar Honor Colorado para este debate. Así que nosotros llamamos a palco de periodistas, Alexis, para tener ya la vista y los detalles desde la Cámara Alta. Vale, para ir cerrando nomás con respecto a ese proceso en específico, señala que él fue sometido a la suspensión condicional, ¿verdad? Un requisito para la concesión de este proceso abreviado es indefectiblemente la asunción de la responsabilidad por parte del acusado. Él en su momento admitió entonces que falsificó un certificado para no participar de esta audiencia preliminar, proceso judicial, ¿verdad? Esto según el artículo 21 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Señala textualmente que cuando sea posible la suspensión a prueba de la ejecución de la condena, en las condiciones establecidas en el Código Penal, las partes podrán solicitar la suspensión condicional del procedimiento. Si el imputado presta conformidad con la suspensión y admite los hechos, admite los hechos que se le imputan, el juez dispondrá la suspensión. Finalmente, él de alguna u otra manera fue condenado al admitir la responsabilidad en cuanto a la falsificación de este documento. Y esto ocurría cuando ella era candidato a legislador. Exactamente, también lo entienden con resarcir el daño, ¿verdad? Es decir, ese va a ser el argumento utilizado por la ANR para impulsar este pedido de pérdida de investidura. El movimiento no es colorado, ¿verdad? No, 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 es que acompaña mucho la postura, no acompaña mucho la postura de este proceso. Exacto, y hay que ver también, porque si bien se va a dar todo un debate, los votos actualmente favorecen, favorecen a Salim Buzarquez. Bueno, señor, buen contacto, hasta el próximo. Dale, señor, hasta luego. Bueno, precisamente no tenían agua para alterer estos termos que estamos viendo en imágenes, muy lindos, por cierto, ¿verdad? Con detalles de Dragon Ball y otros animes. Esta incautación fue durante un aperitivo de la Secretaría Nacional Antidrogas. Sí, Dragon Ball dice por ese termo, qué lindo. La primera encomienda consistió en una caja cuyo interior iban dos termos borrados con destino a España. La carga fue interceptada por la Senat ya el pasado 18 de marzo en la zona de la cinta transportadora durante controles rutinarios. El canal Antidrogas, SAC, alertó en ese momento a los intervinientes si investigan los datos del remitente y destinatario. Hasta ahora casi nunca se determina, o sea, es puro bla bla también por parte de la Secretaría de Emergencia, perdón, de Secretaría Nacional Antidrogas, es decir, estamos investigando cuál va a ser destinatario. Queda acá, en este procedimiento, después ya difícilmente sepan quién envía la carga y quién precisamente es el destinatario. El peso será confirmado posteriormente tras la extracción de la droga en el laboratorio. Se trata de cocaína en forma líquida, oculta, en la base del termo de doble fondo. En aquel entonces intervino la fiscal Lorena Ledesma. En una caja retenida contenía dos termos y ahí abajito, sacábamos todos los forros del termo, ya en la parte de abajo, otra capa de cuero cubría ese termo. Y entre esa capa de cuero, los intervinientes en ese entonces hallaron cocaína líquida. Se procedió al pesaje, ahora la verificación y ese procedimiento encabezado ahora por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas. La Secretaría Nacional Antidrogas La Secretaría Nacional Antidrogas La Secretaría Nacional Antidrogas La Secretaría Nacional Antidrogas Y como decía el Zócalo, jueves con sabor al lunes, pedí un tema a TVT, You Are the Inspiration de Chicago, para que la gente recuerde que es jueves de TVT y no lunes, y tenga la ilusión y esté contenta porque mañana es viernes, Mañana ya se va a disfrutar después del fin de semana, la temperatura está sumamente agradable y nosotros vamos a seguir con más información, esto que tiene que ver con la cárcel de Emboscada específicamente, y atención porque aparentemente habría complicidad por parte de los guardia cárceles, estamos hablando del interno Salvador Martínez Bazán, quien logró escaparse tras saltar muros y colgarse de un tendido eléctrico de la considerada cárcel de máxima seguridad. El lugar también están personal de la agrupación especializada, ellos asistieron de forma inmediata, una vez que ellos vieron la señal alerta, y luego nosotros nos constituimos el lugar, hablamos con el superior de guardia y nos dijo que a esa hora, este hoy prófugo Salvador Martínez estaba en el patio y que luego trepó un tejido que quedaba para alcanzar el muro, una vez en el muro, el puesto uno le divisó y efectuó disparos hacia su persona y ahí fue que se lanzó hacia afuera del penal y se dio a la fuga. La denuncia de la policía nacional Según la denuncia erradicada por el suboficial Gabriel González, quien presta servicios en la comandancia de la Policía Nacional, él se encontraba jugando vole con sus vecinos a pocas cuadras de su vivienda. En ese momento arribaron dos suboficiales de la comisaría 28 de Moracué y supuestamente lo privaron de forma ilegítima de libertad, junto con un hombre de 61 años. En la sede policial los extorsionaron pidiéndoles el pago de dinero en efectivo. Cinco millones de guaraníes para nuestra liberación inmediata de la comisaría y no despojaron nuestro aparato celular. De hecho que mi batería ya se estaba acabando en ese momento, por eso yo no le pude llamar a nadie para que yo pueda pedir apoyo de algún abogado, de algún familiar, de algún vecino. Y así un momento muy complicado lo que pasé legalmente, como usted está diciendo, era un momento, a mí me tomó por sorpresa. ¿Por qué? Porque yo soy una persona trabajadora honesta y puedo comprobarlo. Y que me estén haciendo estas cosas a mí me sorprende. ¿En cada momento llegan ellos y te detienen? Y supuestamente por invasión de propiedad. En la comisaría, supuestamente lo obligaron a firmar un acta en donde se dejaba constancia de que el suboficial había invadido un inmueble ajeno. Los uniformados acusados fueron identificados como Pablo Alcina y Darío Avesada. Prácticamente me obligaron a firmar ese acta de procedimiento. Yo me negué a firmar porque ahí decía que a mí me estaban sorprendiendo. Infraganti en un lugar privado, que era el denunciante, realizando excavaciones. Y yo voy a demostrar que ellos, que yo le acompañé a la comisaría, a los personales policiales, desde mi domicilio, desde la vía pública. El extraño hecho se dio el 9 de mayo. Llamativamente, el informe por supuesta invasión de inmueble en el que habría incurrido Gabriel González recién fue elevado al día siguiente. Según lo mencionado, la víctima radicó su denuncia en la comisaría tercera de Luque porque en la 28 de Moracué no quisieron recepcionarla. Lo cierto y lo concreto es que acá se le tomó, es una obligación nuestra, sea cual fuese la persona involucrada, no interesa. Es una obligación de la policía tomarle la denuncia y darle los trámites correspondientes, en este caso, de comunicarle a los superiores y posteriormente al Ministerio Público. Ahora, donde consta acá, el recibo de recepción del Ministerio Público. El hombre de la tercera edad, que también fue víctima, cuenta con un hijo abogado, quien colaboró para que ambos sean liberados luego del confuso episodio. El hecho quedó a cargo del Ministerio Público. Bueno, siguiendo con este tema, si bien nosotros ya conversábamos, inclusive, con el jefe del área central respectiva a este tema, ¿verdad? Con respecto a este tema, ahora establecemos un contacto telefónico con el jefe de la comisaría, de los cuales aparentemente estuvieron involucrados estos efectivos policiales, el comisario Ulises Portillo. Comisario, ¿cómo estás? Buenos días para C9N. Te saludan Alexis y Amalia. Sí, buenos días. Me escucho. Bueno, comisario, finalmente, ¿qué fue lo que pasó durante este episodio en el cual un camarada llamativamente denuncia a sus propios camaradas asegurando de que lo privaron ilegítimamente de libertad y que supuestamente lo extorsionaron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué contexto se da todo eso? Así mismo, le voy a explicar paso por paso para que se pueda entender bien y poder dimensionar la situación. El juez de la noche, una persona se acerca a la comisaría renunciando a un hecho de destrucción de su propiedad, que están talando un árbol y que están cavando su propiedad. Es acompañado por personal policial, incluso se quitó todo fotografía. Es acompañado por personal policial. Se le invita a esa gente para pasar por la comisaría. Porque en estos casos no es necesario utilizar la fuerza porque es algo que de repente puede ser un delito hecho penal privada. Depende de lo que la fiscalía analiza e investiga también por el delito ambiental que se cometió. Bueno, en fin, ellos pasan por la comisaría. Se labra el acta de procedimiento. Se comunica a la fiscalía. La fiscalía recomienda, la fiscalía urinaria recomienda llamar, contactearse con la fiscalía del medio ambiente. Como que no se logró contactar con la fiscalía del medio ambiente, se comunican nuevamente los personales con la fiscalía urinaria, donde se dispone que si es que no van a llegar a un arreglo, que realicen la denuncia cada uno y se detiren. Cosa que se cumplió de esa forma, el dueño del terreno habló con este personal suficial que realizó esta denuncia, manifestándole que iba a realizar la denuncia. Ese suficial se comprometió al dueño a resarcirle los daños porque le pidió un resarcimiento de daños. No justamente económicamente, pero que arregles el tema del terreno. ¿Por qué? Porque ellos utilizaron tractores, talaron un árbol, que creo que es un árbol nativo, y le pidió el resarcimiento de ese daño. Por recomendación, por supuesto, de su abogado. Se comprometió que al día siguiente iba a resarcir todos los daños, arreglando el terreno, cosa que no cumplió. Para que posteriormente, después de cuatro días, nos llevemos la sorpresa que se fue a realizar la denuncia en otra comisaría. Y en todo ese proceso, aparentemente no hubo una participación efectiva de su personal. Entonces, ¿desmiente categóricamente que se trate o haya habido una privación de libertad? Claro que sí. Eso fue comunicado todo a la fiscalía. Nosotros estamos esperando disposiciones fiscales. Entonces, otra cosa, independientemente de que sea o no privado o público el delito, es un delito. Que sea privado o público, eso ya tiene que ser análisis de la fiscalía y investigación de la fiscalía. Claro, el personal incurrió en este delito. Así mismo, incurrió en este delito. Pero, como le digo, de repente si es público o privado, ya sería el resultado de investigación de la fiscalía. Ellos sí o sí, él tenía, inclusive, yo le cuento, a ellos se le invita a la comisaría. Él tiene o tenía la obligación de pasar por la comisaría. Justamente porque tenía un inconveniente más todavía con su estatus de uniformado que tiene. Tenía que presentarse sí o sí, como policía. Claro que sí. Sí, era pedido cuando estaba de turno del sujeto de comisaría porque había un problema. Hubo una denuncia. Y cualquier denuncia que cualquier persona realiza a la policía sí o sí tiene que acudir. Como en este caso, esta persona denunció que se le había cavado tres, cuatro puestos, pero ahí tiene su terreno. De tres metros, inclusive se taló un árbol, se destroncó un árbol que considera que constituye un delito ambiental. Comisario, ¿y cómo van a solucionar este problema en base a la denuncia? ¿Cómo se arregla este tipo de situaciones entre policías que denuncian a policías? La denuncia que hizo este subidicial es en forma particular. Nosotros el procedimiento que realizamos, realizamos como corresponde, totalmente documentado, comunicado. Me refiero en el sentido de que hay un agravio en contra de ustedes o en contra de su dependencia. Sí, así mismo, le quiero explicar. Nosotros hicimos el procedimiento como corresponde. Ahora bien, que él haya hecho esa denuncia es entera a responsabilidad de él. Una vez que se desestime o no la causa, los personales míos tienen todo el derecho de entablar una querella criminal hacia esa persona por unos cuantos delitos que ha cometido en esta situación. Comisario, vamos a darle seguimiento a esta denuncia. Muchas gracias por su tiempo. Está bien. Comisario Ulises Portillo dando datos acerca de esta denuncia que presentó otro uniformado. Casi las 10 de la mañana, marcamos los títulos de esta hora. Nuevos precios del pasaje. El Ministerio de Obras Públicas informó en su cuenta de Twitter que el pasaje del colectivo subió 100 guaraníes, tanto en el servicio convencional como en el diferenciado. De esta manera, el nuevo costo del boleto queda en 2.400 guaraníes y en 3.600 guaraníes respectivamente. Suba de la canasta básica. El 70% de los productos de la canasta básica suben de precios, según Sedeco. El aumento del combustible y la escalada del dólar en el mes de mayo. Se suma además el incremento de la gran mayoría de los productos de la canasta básica. Las verduras son las que más subieron. Muro en Pilar. El Ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wins, habló sobre la difícil situación que atraviesa Pilar con el flagelo de las inundaciones. Destacó que la solución definitiva será la construcción de un nuevo muro, para el cual ya existe un diseño de estructura aprobado por el ente. Tendencia a crecida. Expertos señalan que la tendencia a la crecida en el río Paraguay persistirá. Esto va más allá de las condiciones climáticas, puesto que en esta época del año las aguas del Pantanal son enviadas a esta zona. Se prevé que el flagelo se mantendrá por un tiempo. El helicóptero cayó al río Hudson. Momentos de terror vivieron los habitantes de New York, cuando un helicóptero se precipitó a poco de despegar en las aguas del río Hudson. Milagrosamente no hubo víctimas fatales, sin embargo, ambos ocupantes resultaron con lesiones. Se desconocen las causas del desprefecto que ocasionó el percance. Luqueño vs. Cerro Porteño La intensa lluvia obligó este sábado a la suspensión del duelo, en el que Luqueño le estaba ganando 2 a 0 a Cerro Porteño. La divisional profesional de la APF decidió reprogramar dicho compromiso para hoy, a partir de las 17 horas, en el Defensores del Chaco. 10 con 12 de esta mañana de jueves de TVT, la máxima para hoy es de 25 grados, temperatura actual de 22 grados, bastante agradable. Pasamos bien este feriado con la temperatura. Inclusive ayer de tardecita, ese fresquito que nos invitaba al mate de la tardecita. De la tardecita, y después se va a recargar un poquito a la noche. Para adquirir todo lo que te comiste ayer, ¿verdad? Sí. Con mamá, obviamente, bueno, de matecito hasta la hora de dormir. A vos parece que te continuaron en tuppers, ¿te viste, verdad? No, trajimos un poquito de lo que quedó de ayer, ¿verdad? No saben, es el ofrecimiento que me hizo Alexis hace un ratito. Espectacular. Señores conductores, les deseo una jornada de jueves cargada de éxitos desde la... Por eso leo, con Nolian Noiland. ¿En serio? Besos. Sí, Chaco, Paraguayo. Chaco, Paraguayo, sí. Chaco que en algunas regiones también se ve afectado por el tema de las inundaciones. Las inundaciones. Qué gusto, qué gusto que nos vean desde ahí. Después, en zonas de cedrales también hay manifestación en escuelas. Y a ver, voy a leer uno de los letreros. Exigimos la intervención, quieren sustitución. Seguro que va a ser algún problema con docentes. Saludos a todos ustedes. Les estamos viendo en Yahuartes Forest. ¡Ay, qué gusto! Un apartamento de San Pedro. En todos lados nos están viendo. Estamos en todos lados. Un sesquita de Santa Rosa. Me envía un video, después vamos a revisar. Sí. Después gente que nos saluda. Muchos mensajes en WhatsApp, por lo que veo. Sí, muchísimos. Están cayendo los mensajes. Están todo un verdecito ahí. No, no, se cuelga esto. ¿No? Impresionante. Hoy no se está colgando. Ahora no. Ayer el WhatsApp colapsaba con los mensajes por el Día de la Madre. No, ayer colapsé yo también con los mensajes de WhatsApp. También, también, también. Sí. Mi experiencia de ayer fue impresionante. Tal es así que le tuve que dar a Fernanda el teléfono para que ella configure y dejen entrar llamadas. Ah, ya. Conectamos el teléfono a pantalla. Sí. Para que todos puedan ver la foto de mamá. Y bueno, están los muchachos que son muy simpáticos a veces. Y les daban a llamadas, 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 ¿verdad? O jugaste en el video. Conecta que ya dijimos varias veces que no ven para llamadas en WhatsApp, ¿verdad? Atendí algunas llamadas, ¿verdad? Para que no digan que yo soy malo. Pero igual era solamente la famosa llamada perdida. Hola, soy Eli. Mándame un saludo desde Ciudad del Este. Beso, Eli. De Ciudad del Este. Bueno, accidente. Alexis de Capiatá. Un saludo para Alto Callo, entonces. Videos y las fotos que siguen enviando con mamá. Vamos a ver si más tarde conectamos nuevamente. Hola, hola. Los mensajes que yo leo, ¿verdad? Hola, hola, ¿verdad? Que se presente ya es otro problema. Y hay gente que me reta porque dice no pasamos nada ayer. Bueno, a la gente que nos reta porque no pasamos fotos ayer, responsabilicen a otra gente, la que se encargaba de llamar y no podíamos leer los mensajes de esas llamadas. Pero hoy a lo mejor podemos hacer, le vamos a pedir a Andrea para hacer un espacio chiquitito y vamos a quedarnos en paz con las mamás que ayer no pudimos pasar todas las fotos. Con todas las mamás que nos acompañan siempre. Te estamos viendo, Cedrales, Alto Parana. Para que no te reten más, Alexis. Te saludamos desde Benjamín Acebal, Cerrito, Chaco. Excelente programación. Muchas gracias a la gente de El Chaco. Desde Santa Rosa, el Mutú. Ahí tenemos el problema. Mutú. Mutú. Sí. Siempre prendida, dice. Saludo entonces para la gente de Santa Rosa, el Mutú. Y por último, por último. No, que eso va a leer vos porque si nos vas a decir que yo invento cosas para mí. A ver, a ver, a ver. Qué churros están, Alexis. Saludos desde San Lorenzo. Qué feo está Abelino Martínez. Me gusta, me gusta bien. El paralelismo, ¿verdad? Sí. Bueno, 10 con 6 minutos nosotros seguimos informando. Alexis, nos vas a decir gracias. Gracias, gracias, gracias. Ah, gracias, gracias. Gracias. Vamos a la información y en este caso lo que tiene que ver con el reemplazo del senador, Víctor, ex senador ya a estas alturas, Víctor Bogado. Estamos hablando de Arnaldo Franco. Esto es en vivo desde el Senado. Nuestro compañero Mariano López está trabajando. Desde ahí, tomamos el ambiente. Ciudadano, Arnaldo Augusto Franco, ¿jura o promete desempeñar con fidelidad y patriotismo sus funciones como senador de la nación, observar y hacer observar la Constitución y las leyes de la República? Sí, juro. Si así no lo hiciere, Dios y el pueblo paraguayo os lo demanden. Gracias. Gracias. Esto es lo que ocurre ahora en el Congreso Nacional. Acaba de asumir Arnaldo Franco. Él es colorado del sector cartista. Franco Echeverría jura entonces como senador, reemplaza a Víctor Bogado. Son imágenes proveídas desde el canal oficial del Senado. Una jornada en la cual hablaba Mariano de unos 14 puntos en el orden del día. Primero el juramento y ya posteriormente se hablaba del análisis de buscar también una salida a la situación de Salim Busar. Salim Busar. Sí, vos me vas a corregir a Lexi, si te acordás. Franco ya tenía que haber jurado antes en reemplazo de otro. ¿Te acuerdas que hubo un tema con él? Que se postergó otra vez. No recuerdo nomás de cuál. Siempre estaba en la banca de expectativas haciendo el calentamiento. Sí, por eso. Ahora hubo cambio y quema de como jugador. Esperando. Vamos a establecer contacto con nuestro compañero Mariano López. Capaz que Mariano recuerde. Mariano, ¿cómo estás? Hola, hola, Mariano. ¿Cómo le va, señora? Seguimos aquí nosotros en Cámara de Senadores. Hola, Beiro. ¿Qué? Acaba de jurar Franco, Mariano. Sí, sí, sí. Acaba de jurar el senador Arnaldo Franco, senador de Extracción Colorado, que responde al Movimiento Honor Colorado. En su momento fue secretario privado de Horacio Cartes. Y finalmente ahora él logra jurar, ya juró como senador y de hecho está ocupando su banca aquí en la Cámara de Senadores. Abriendo un poco nuevamente el plano con Lorenzo Galeano, quiero mostrarles el detalle. Hasta ahí. Lo ven a la línea de senadores de Honor Colorado, senador Barrios, el senador Enrique Riera, el senador Justo Zacarías. Allá al fondo está Juan Darío Monjes y a la izquierda de Juan Darío Monjes está una silla vacía. Esa era una silla que ocupaba Víctor Bogado, ¿lo recuerdan? En teoría, ese es el lugar donde tendría que estar sentado Arnaldo Franco. Pero hay una cuestión, Amalia Alexis. En ese asiento, detrás de Monjes, la silla vacía, estaba también sentado en su momento el senador Oscar González Daer, quien también enfrentó la pérdida de investidura y finalmente fue sacado de la Cámara Alta. Y hoy, Arnaldo Franco se sentó incluso en esa silla. Al momento de su juramento, la gente de protocolo tuvo que acercarse y explicarle que su lugar era un puesto más arriba. Esta es la silla, la silla que pareciera que como que nadie quiere ocupar. ¿Le tienen miedo a esa silla, Mariano? ¿Qué pasa si se organizan nuevamente? En todo caso, ambas. Porque él había pedido no sentarse, no sentarse en la silla de Víctor Bogado, si uno decían, querían editar esa silla. Y bueno, pero igual si... Y la otra también está complicada, igual la resiña. Y por eso, ambas sillas están marcadas. Una cuestión de cabalas, por eso hacen eso. Sí, huele mucho a eso. La cuestión de cabalas, de estar en la silla, él se colocó un puesto más arriba. Ahí vamos a verlo, a Arnaldo Franco, que es el nuevo senador que ya juró. Hasta notar no hizo uso de palabra, no tuvo mayor participación. Se saludó a todos los senadores y veremos si es que... En lo que respecta al senador Enrique Salimos Sarkis, atendiendo a que Arnaldo Franco es muy conocedor de la parte jurídica, de hecho fue asesor jurídico, de nuestro gobierno de Horacio Cartes, por lo cual suponemos que allí podría tener también una intervención interesante al momento de argumentar el pedido de ingresión. Pero veíamos a Arnaldo Franco revisando su teléfono celular, entonces yo presumía que le están enviando fotos, ¿verdad? Te estamos viendo en Canal 9 de Noticias. Ahora vamos a lo serio. ¿De qué hablan ahora los senadores? ¿Están en la parte de oradores? Ya en el primer punto del orden del día, porque veo como mucho movimiento todavía entre banca y banca. Conversaciones, banca, conversaciones vienen. En el apartado homenajes. Homenajes a la hora, por ejemplo, a Antonia Purín, porque dice el Día del Artista, según decía Beto Velar. Ahora está hablando el senador Lanzoni, con respecto a homenajear a la autoridad argentina, dice que están ayudando en lo que respecta al tema que decía. Esta es una parte del reconocimiento por parte de la Cámara de Senadores y ya luego sí se ingresa efectivamente al orden del día, Alexis. Estamos atentos, Mariano. Si bien ahora se homenajean a los artistas, y aparentemente uno de ellos en su momento humorista, Tony Apurín, es el homenajeado, no olvidar a otros, ¿verdad? Buenos actores que hay también en el Congreso Nacional, tanto en diputados como en senadores. Totalmente. La mayoría en actuación, cinco. Buenos artistas. Felicitados. Felicitados. Cinco felicitados. Mariano, gracias por este contacto. Dale, señores. Dale, dale. Y ahora vamos a hablar de lo que ya adelantábamos en la apertura de ese 9 a las 9. Esto que tiene que ver con el precio del pasaje, Alexis, porque desde el lunes que estamos anunciando que el precio del pasaje iba a subir, incluso hubo algunos choferes que ya se avivaron y empezaron a cobrar ya ellos antes que salga el decreto. Era la crónica de una muerte anunciada. Faltaba solo el decreto. Prácticamente una vez que varió el precio de los combustibles, principalmente del diésel, que es el utilizado por estos vehículos, ya era inminente la variación del precio del pasaje del boleto. Finalmente ya hace instantes el presidente de la República, Mario Audo Benítez, refrenda el decreto por el cual se establecen los nuevos precios. Del convencional, el colectivo chatarra, en el cual vos solés transitar, señor, señora, de un punto a otro de tus actividades, por ese servicio vas a pagar 2.400 guaraníes ya desde hoy. Y por el diferenciado, 3.600. A mí en vez de diferenciado me gusta decir recondicionado nomás, porque realmente no son en su mayoría nuevos. Por ese diferenciado, en el cual cuando hace un calor de 40 grados, adentro sentí solo 38, o sea la variación es de 2 grados, porque o no funciona bien el aire acondicionado o lo sobrecarga el chofer que finalmente el pasajero no siente la frescura del aire acondicionado. ¿Sabes qué? Otra cosa que preocupa, aparte del aumento del golpe al bolsillo, el tema de las monedas, ¿verdad? Si bien César Ruiz Díaz decía que le van a pedir a la gente del Banco Central del Paraguay que les provea la cantidad de monedas necesarias para que los choferes puedan dar el vuelto, decía él también, también está el redondeo, decía él. O sea que si vos le pasas un 2.500, hule ya tu siembra. O si no también, vuelve también la famosa frase de que por tu vuelto te puedo dar caramelos. Y pues los choferes no tienen caramelos. No, pues los choferes no van a dar caramelos. Pero se la van a ingeniar también para poder hacer algún golpe, por decirlo en teoría. Van a dar una cajita de caramelo ahí. Y sí, porque se va a deber. ¿Sabes dónde? Es lo que a mí en el convencional, sin uraníes afecta, pero no es tanto. Pero sí en el diferenciado 3.600, que no te dé 400 ya es, ¿verdad? O que te dé un 200 menos, un 300 menos. Ahí ya suma a la larga en la semana, ¿verdad? Sobre todo si pagas dos, tres pasajes al día. ¿Sabes quiénes son insoportables? Y lo digo así, tajantemente. Bueno, los que en su momento me tocaron, pero los choferes a Línea 23. Los comandados por Juan Carlos Aveiro, que no es mi pariente. Y vos sabés que hay muchas quejas ahora de la Línea 23. No sé si cambiaron su itinerario, disminuyeron. No, lo que pasa con la Línea 23 es que absorben todos los itinerarios de Lámbares. Pero no dan abasto. No hay colectivos y dejan aisladas a varias comunidades. Y tampoco permite la Línea 23 el ingreso de otras líneas a ramales de la Ciudad de Lámbares. Como una complicidad también las autoridades. Que muchos problemas. Como cierto monopolio de esa empresa. Y se enoja la gente cuando hablamos de monopolio de la Línea 23. Pero línea que es cancelada su licencia, línea que es absorbida por la Línea 23. La semana pasada me tocó viajar en la Línea 23 justamente. Y había una señora que se quejó. Porque, ¿cómo es que no dan abasto? Yo hace más de una hora y media que estoy esperando el 23 y nunca llegó. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Hay muchísima queja con el tema de que se espera demasiado el 23. Y bien, hay que decir también, la mayoría de sus colectivos están en buen estado. En buen estado. Pero hay que ver la forma del servicio, ¿verdad? De que eso mejore. La flota, la frecuencia. La frecuencia, sí. La frecuencia. Tenemos nota con respecto al tema del pasaje. Vamos a compartirla. Hay nuevo precio de pasaje ya vigente. Así es, desde hoy. ¿Qué piensa usted? El tema es que, desde que cayó Stroner, todos los presidentes, hasta ahora, hacen lo que a los empresarios les conviene. No lo que al ciudadano común les conviene. Esa es la realidad. Todos los gobernantes, todos los presidentes, incluido Mario Aldo, están supeditados al poder del dinero de los empresarios. Esa es la realidad. Acá, en nuestro país, se gobierna para los ricos, no para los pobres. Es muy poderoso el sector de los transportistas. Además, cada elección general le sirve a los mandamases de turno en forma gratuita a cambio de estos favores. Contame un poco. ¿Cuánta plata va a tener preparada para tu pasaje? De 1.600. De 1.600. Sí, al pasaje nuevo. Sí. ¿A vos, en estos días, el martes, el miércoles, ¿no te cobraron? Ayer sí pagué 2.400 ya en Gachaqueña. O sea, ya te aplicaron ya el nuevo precio. Sí, ayer. ¿Pero ese de hoy recién tiene que regir? Sí. ¿Te contaron eso? Bueno, me enteré a través de la noticia. El tema precio del pasaje es lo que nos interesa, Gina. Hoy hay nuevo precio, ¿sabía usted? No, no sabía. ¿No sabía? 3.600 el diferencial y 2.400 el convencional. Es poca la diferencia. ¿Y subió? 100.000, muy poco. ¿Hay nuevo precio del pasaje? Sí, ya nos cobraron. ¿Qué piensa usted? En realidad que para los diferenciales está bien, pero para los convencionales no, pues a veces venimos como sardinas y... ¿Hay nuevo precio del pasaje? ¿Sabía? Sí, ahora me estoy enterando. 2.400. ¿Subió 100 guaraníes? Sí. Ahora que amaneció, mire ahí los cartelitos por los buses. ¿Y ahí es sorpresa, verdad? Sí, a preparar nomás ya el 500. ¿Cuánto tenés ahí? Dos 500. ¿Hay 2.500 guaraníes? Sí, a preparar para el pasaje porque ya no son los 300. ¿Cuánto tiene que sobrarte ahí? Un 100. ¿Subió el pasaje? Sí. ¿Cuánto pagaste volver para acá? Y... 2.500. ¿2.500 de los bichos? Sí. ¿Qué pasa con las moneditas? ¿No te devolvió tu vuelto? No. ¿Cuánto te dio? ¿Te quedó 1.400? ¿No me acuerdo? ¿A mi marido le cobró 5.000 por los 2? ¿De dónde? ¿De dónde nomás llegué? Ahí nomás se queda. ¿Y cómo me va a decir, señora? ¿Por qué cree que lo que dijo en tu vuelto? Y la verdad que seguramente que le está juntando a Marito para su pasaje a alguna parte. Ya después vamos a ir desarrollando también, tenemos una tabla muy interesante que salió en uno de los diarios y tiene que ver con los precios que subieron ya a consecuencia también del aumento del pasaje. Vamos a establecer contacto rápidamente con nuestra compañera Judith Colexa porque ya más temprano también hablábamos de este tema que tiene que ver con estos policías denunciados por extorsión a Alexis. Judith Colexa en vivo desde la comisaría de Monaco. Gracias Alexis. Y hoy vamos a escuchar la otra campana. Finalmente pudimos ubicarle aquí al comisario Ulises Portillo para que nos hable un poco acerca de lo que probablemente se dio en la tarde del 9 de mayo. Porque recordemos ayer estábamos hablando con el suboficial inspector Gabriel González, quien afirma que supuestamente fue víctima de privación ilegítima de libertad por parte de efectivos policiales aquí de la comisaría 28 de Moracueluque, así como también supuestamente fue víctima de extorsión. Sin embargo aquí estamos viendo que el comisario Ulises Portillo tiene en su poder algunas capturas, algunas fotografías que demuestran que supuestamente este suboficial que denuncia a su personal evidentemente estaba excavando en la propiedad ajena. ¿Qué podemos decir comisario Ulises Portillo con respecto a estas acusaciones gravísimas, por cierto, por parte de este uniformado también? Sí mismo, realmente una acusación muy grave. El procedimiento se dice como corresponde. Hubo una denuncia del dueño del terreno manifestando que personas extrañas estaban cavando su terreno, destruyendo su terreno y a su vez talando un árbol, un árbol nativo. Entonces va la patrullera, labra el hábitat de procedimiento, se le invita a esa persona a pasar a la comisaría. Ellos pasan inclusive en su vehículo particular sin acompañamiento policial. Llegan a la comisaría, llega la víctima, el suboficial este González se compromete a la víctima a resarcirle los daños por pedido justamente de la víctima que él quería que le resarcan los daños. No justamente económicamente, pero que arregle el terreno que había destruido totalmente. Esta sería la excavación en el terreno del militar que lo termina denunciando al suboficial González. Así mismo, tenemos que entender que hace 15 días ya comenzaron esos trabajos, en varias partes del terreno. Ellos cavaron y tapaban así en forma simple que realmente destruye el terreno esa situación. Entonces comisario me decís vos, que ustedes no le aprenden a él, él viene en su vehículo propio. Viene en su vehículo propio independientemente, que yo le cuento, independientemente que si se negaban a someterse al procedimiento, se iba a utilizar la fuerza, ¿por qué? Porque justamente, como recién expliqué, no deja de ser delito si es público o privado, no deja de ser delito. Y cuando hay una tala de árbol que es nativa, un árbol nativo, ¿verdad? Corresponde a un delito ambiental. Entonces, indefectiblemente, ellos tenían que pasar por la comisaría, no justamente utilizando la fuerza ni nada, pero ellos tenían que pasar para ser identificados y la verdadera de la vista del procedimiento. Bueno, vamos a tratar nada más de puntualizar algunas partes de su versión. Él sostenía que supuestamente le despojaron de sus aparatos celulares cuando llegó hasta aquí, e incluso que le pidieron la suma de 5 millones de guaraníes, tus efectivos policiales, comisario. Sí, en ese sentido, yo hablé con mis efectivos policiales, con los efectivos policiales, mis personales. El supuesto pedido de dinero no corresponde, ¿por qué? Porque la misma víctima le pidió que le resalza los daños, como recién le expliqué, no justamente económicamente, que arregle el terreno, porque ellos llevaron como tres veces maquinaria, que son tractores, a destruir el terreno. Él tenía, estaba en su derecho y, por recomendación de su abogado, él le manifestó. El abogado le manifiesta a la víctima pedirle que te resalza los daños. Entonces, él hace eso. Eso se comunica totalmente a la fiscalía. Fue comunicado a la fiscalía ordinaria, donde se dispuso que se comunique a la fiscalía ambiental. Como no se pudo contactar con la fiscalía ambiental, se llama nuevamente a la fiscalía ordinaria, donde la fiscal dispone que cada uno haga su denuncia, si es que por supuesto no llegue a un acuerdo, y que se retiren, cosa que así mismo ocurrió. Ellos se retiraron posteriormente. He visto en una publicación, creo que televisiva, donde él habla que cuando llega el hijo del señor, el abogado, que se le libera, que esto no fue así. El hijo del señor, este ya llegó hace, estuvo casi en todo el procedimiento que se está realizando. En la comisaría, él vio todo como ocurrió eso. Explica un poco, comisario, acá la fotografía, porque estoy viendo algunas herramientas acá. No sé si tiene que ver con la supuesta búsqueda de oro. Este es el detector de mental perteneciente al personal policial que hizo la denuncia. A Gabriel González, al que le denuncia a ustedes. Sí, este vehículo tengo entendido que es del señor, que es del 3 de mayo, que supuestamente dice el manifiesto que era su vecino, cosa que no es cierto. Este momento, ¿a qué hace referencia? Y bueno, este cuando llega la patrullera, y como usted ve, a ningún momento fueron aprendidos. Y se le está preguntando... Sí, dialoga con él. Así mismo, se le está preguntando qué ocurrió, porque la policía cuando va a un lugar, cualquier persona que hace un llamado a la policía tiene que acudir, y por supuesto tenemos que saber las dos versiones para analizar qué hacer y para poder resolver de la mejor manera. Alexis, recordarás vos que ayer estuvimos en vivo desde el lugar, fuimos hasta el terreno, incluso tenemos imágenes, y sí, evidentemente pudimos captar con nuestra cámara que se encontraba en el patio esta persona que denunció esta excavación. Pero, ¿qué sostuvo el suboficial inspector Gabriel González? ¿Qué supuestamente lo hicieron las personas que están viviendo en ese terreno? Claro, y finalmente ya... Ya también, hace rato nos comentaba con respecto a esto, el comisario Ulises Portillo Yudit, aparentemente hay ahí como ciertas... algunas mentiras de por medio ahora, Alexis. Y finalmente quedan evidencias, ¿verdad? La comisaría presenta documentos en los cuales uno puede observar que aparentemente él se encontraba realizando esas excavaciones, inclusive al llegar a un arreglo con el propietario de ese predio, es como ya el reconocimiento de que estaba en falta, Yudit. Exactamente, incluso porque estamos viendo acá que lograron incautar elementos importantes que lo relacionan con esta supuesta excavación, ¿verdad? Ahora, recordemos que según la versión de Gabriel González, ellos supuestamente se encontraban en una canchita de volei, pero acá me dice el comisario que un poco después que ellos vieron que se aproximaba la patrullera, ellos corrieron de ese terreno donde estaban realizando la excavación hacia la canchita que está muy cerca. Ahora solamente es cruzar una calle para poder finalmente llegar hasta esa canchita donde supuestamente fueron ellos aprendidos. Yudit, muchas gracias por este contacto completísimo, todas las aristas realmente de esta grave denuncia que se realiza. ¿Tenemos más con Annalise? 10 con 32 minutos de la mañana, bienvenido a todo lo que se va sumando a esta hora al programa. Y tenemos que repasar nuevamente los datos del tiempo, cómo va a estar la jornada de hoy jueves. Tenemos una temperatura actual de 21.6 grados, un cielo bastante nublado se puede decir, la sensación térmica 21.6 grados, la humedad del 70% y soplan vientos del sector este a 7 kilómetros por hora. Vamos también al pronóstico, bueno, ampliamos los datos para la mañana del día de hoy. Vamos a tener una temperatura entre 14 a 22 grados. Por la tarde la temperatura estaría entre 25 a 22 grados. Y ya por la noche la temperatura estaría entre 22 a 18 grados. Vamos a repasar también la tabla de cotizaciones de monedas extranjeras. Vamos a tener el dólar que está en la suba. Tenemos en la compra a 6.200 guaraníes y en la venta a 6.330 guaraníes. El euro en la compra 6.900 guaraníes y en la venta 7.270 guaraníes. El peso argentino en la compra 125 guaraníes y en la venta 140 guaraníes. El real en la compra 1.440 guaraníes y en la venta 1.540 guaraníes. Bueno, generó muchísima disconformidad, inclusive hasta la reacción del pueblo pilarense, porque ese fue un punto que fue analizado recientemente en la Cámara de Senadores y precisamente por alguien que es de esa zona. ¿Es así, Mariano López? Es así, Alexis. El senador Víctor Ríos, de la zona de Ñeemucú, quien fue también diputado en su momento por el mismo departamento, hizo uso de palabras y decía al inicio que no quiere hablar de lo que respecta a convocar al ministro Joaquín Roa e interpelarlo y ver finalmente si el Senado pidió su destitución. Si no, más bien decía Víctor Ríos, lo llamo a que renuncie, a que sea consciente de lo que hizo, lo que está haciendo y que no está haciendo bien su trabajo. Lo trató utilizando diferentes calificativos, tratándolo de miserable, de desconsiderado y de mentiroso. Vamos a compartir justamente esa parte de la intervención de Víctor Ríos, bastante ofuscado, molesto, con el ministro de la SEM, Joaquín Roa, y también ha sido un poco de referencia respecto al comunicado que saca la SEM del por qué no llegaron los víveres en la supuesta situación de rutas cortadas. Es decir, hace un repaso general por la situación vivida para la llegada de los víveres prometidos por la SEM. Presidente, emite un comunicado burlándose nuevamente de los pilarenses y ñenbuqueños. Estuvo en la ciudad de Pilar participando de una reunión y comprometió enviar alimentos para que cada familia pueda aguantar con esos 15 días más o menos. es lo que se anunció allá en Pilar y en el departamento de Ñenbuqueú. Nunca llegaba la asistencia y esto lleva a que centenares y después miles de personas se manifestaran. Primero tomaron por unos minutos la sede de la gobernación y esa manifestación terminó frente al domicilio del gobernador. manifestación o manifestaciones que continúan hasta hoy. Anoche también, a pesar del feriado de ser Día de la Madre, tuvimos nuevamente manifestación en la ciudad de Pilar. Pero llegó al colmo, presidente, que desde la Secretaría de Emergencia, a las 4 de la tarde llegaría la asistencia. se convocó a la población a esa hora en distintos puntos de la ciudad. Los camiones llegan a las 9 de la noche. Y cuando a las 6 de la tarde los concejales que estaban encargados de los distintos puntos determinados para la entrega anunciaron que los camiones llegarían, a ver, 5 horas después, eso provocó la furia colectiva. En un lugar agreden a un concejal, en otro lugar casi lo apuñalan al presidente de la Junta Municipal y se desató todo lo que ya sabemos. Emite un comunicado, este mentiroso, y dice que es mentira todo eso porque él no podía decir a qué hora llegaría la asistencia a Pilar porque desde Asunción a Pilar solamente con camiones cargados se puede mantener. Tema aumento del pasaje, vamos a establecer contacto con nuestra compañera Fernanda Chamorro que ya trabaja desde el MOPC. Habla el ministro Arnoldo Wins. Fernanda, estamos contigo. Adelante. Adelante. ¿O quieren que el caso? No, no, no. ¿Sí adelante, ahí lo dicen. Ahora sí, nuevamente, una vez que se intercambian de interlocutores, Leila Jiménez con más detalles desde... En realidad que la suba al pasaje no es una noticia que nos gusta dar a nosotros como gobierno nacional. Estamos atados muchas veces a una tendencia alcista del precio del petróleo y que, como siempre hablamos con los compañeros de la prensa, tiene una descendencia hacia abajo en la suba del gasoil, que tiene un componente muy importante, específicamente del 40% de la movilidad del bus. Y tenemos también un dólar que tenemos una suba muy importante en estos últimos meses. La última cotización con la baja del precio que se dio en el mes de diciembre, el dólar estaba a 5.850. Y hoy la última regulación con esta alza se dio con 6.300 guaraníes en la suba del gasoil. Nosotros hacemos un esfuerzo como Estado paraguayo justamente para que el incremento y el golpe no sea suficiente. Por eso es que el subsidio es una herramienta para que no impacte directamente en el usuario. Ayer nosotros utilizamos la cuenta oficial del MOPC justamente para dar a conocer el decreto correspondiente de la suba porque hoy no queríamos que se amanezca con mucha incertidumbre por parte de los usuarios. Queríamos que el usuario y los medios puedan comunicar. El decreto ya estaba firmado por el presidente de cuáles iban a ser los precios y le pedimos a todos los usuarios de que hagan la denuncia en la página web del MOPC o por mesa de entrada. Y muchas veces también lo que nosotros y las denuncias que lo hacen a través de las redes sociales también nos sirven toda vez que nos adjunten el ticket, toda vez que nos den algún video, alguna imagen que nos pueda servir a nosotros como un elemento de prueba. Repito, el transportista o el chofer no puede redondear el precio. Debe de cobrar el precio justo y tiene la obligación de dar el vuelto correctamente. Algunos dicen, no, es 100 guaraníes nomás. No es así. 100 guaraníes para una persona significa mucho y especialmente para la clase trabajadora. Hoy comenzamos a hacer una fiscalización desde las 5 de la mañana con el nuevo precio. Eso va a seguir todo el día y toda la semana hasta que nosotros podamos corroborar que esté funcionando bien el sistema de cobro debido del precio del pasaje con esta suba. Por favor, le pedimos a todos los usuarios, denuncien. No se puede redondear el pasaje en 2.500 y en otros precios. El precio del pasaje es de 2.400 el convencional y de 3.600 el diferencial. Y están obligados a dar, repito, el vuelto. Por más que sea 100 guaraníes o monedas, tienen que dar el vuelto al usuario que utiliza el transporte público. Pedimos que nos denuncien en caso de detectar que nos identifiquen la línea, el número del colectivo y que nos arrimen elementos para que nosotros podamos iniciar el sumario. De tal manera a que podamos multarlo e iniciar, si es un caso reincidente, de una cancelación de la empresa. Por eso es que con el Twitter ayer lo que queríamos dar es la seguridad y evitar desde el sector del transporte, desde el sector de los gremios, una regulada como ya venían hablando, porque no iban a poder aguantar, como ellos estaban mencionando. Por eso es que quisimos dar esa predicción para que hoy al levantarse el usuario pueda tener el precio correcto y como así también que se cobre debidamente el precio del pasaje. Nosotros, todas las denuncias que nos hacen llegar, yo les aseguro, y estamos trabajando muy de cerca con las denuncias que nos hacen llegar, para poder iniciar el sumario. Nosotros hoy estamos con un problema de recursos humanos en la cual el ministro ya autorizó en que nosotros podamos avanzar con un sistema tecnológico para las fiscalizaciones del sistema de área metropolitana a través de un sistema de control de cámaras. Ese proyecto lo hemos presentado al ministro la semana pasada y hoy estamos trabajando institucionalmente para poder hacer efectivo justamente las fiscalizaciones. Tenemos 20 fiscalizadores para toda área metropolitana, Asunción y Gran Asunción. Por supuesto que tenemos dificultad en las fiscalizaciones, pero por eso es que yo siempre insisto mucho. Trabajar con los usuarios del transporte es sumamente importante. Es necesario para nosotros, para darle seriedad al sumario, darle consistencia al sumario, de poder identificar el número de las líneas, los horarios, el bus, el ticket y de que nos puedan arrimar videos o imágenes para que a nosotros nos sirva. Así como ocurrieron en los casos en donde hubieron inicios de sumarios por imperfectos o algunas cuestiones y fueron culminados con multas fuertes para las empresas del transporte, es lo que le pedimos. Necesitamos trabajar y es lo que venimos haciendo con los usuarios, pero hay un compromiso que agradezco acá también al ministro de poder avanzar nosotros a un sistema de control que sea mucho más efectivo para el usuario del transporte público. La página web del MOPC está en el portal justamente de las denuncias ciudadanas que se hace. Ahí uno inicia, deja los datos, muchas veces suelen dejar las imágenes o el video adjuntando la denuncia y sobre todo las cosas que sean responsables, ¿verdad? A nosotros nos sirve mucho cuando el ciudadano se identifica, número de cédula, deja su número de teléfono de manera a que nosotros también podamos comunicarnos con ellos porque se tiene que venir a ratificar en la denuncia que hizo en la web y de poder arrimar estos materiales. Cuando no encontramos, muchas veces pasa que hacen una denuncia pero no deja ningún número de teléfono ni ningún número de cédula. Entonces, de igual manera solemos darle seguimiento, pero necesitamos darle consistencia para que en un proceso de sumario que sea respetando, por supuesto, los derechos a la defensa también y que sea un sumario contemplando la legalidad correspondiente los datos específicos para que podamos nosotros... ¿Cuánto es el subsidio actual que el Estado paraguayo está depositando en las cuentas de los empresarios? 88 guaraníes es el subsidio en el convencional y 462 guaraníes es en el servicio diferencial. Haciendo una aclaración, el monto anual que está contemplado de subsidio, estamos hablando de 10 millones de dólares al año, pero no se ejecuta la totalidad porque el 100% de las empresas que hoy son permisionarias nuestras no están cobrando subsidio. ¿Por qué no cobran el 100% de subsidio? Porque muchas veces tienen retrasos en los pagos de sus cánons, muchas veces tienen retrasos en algunas obligaciones documentales como el tema de IPS, y en ese caso nosotros no pagamos subsidio. Por lo tanto, ese monto global que es la proyección que se presupuesta año a año, también varía porque tuvimos en ocho meses prácticamente ya, tuvimos cuatro variaciones del precio del pasaje. Entonces fluctúa el monto total, pero vuelvo a hacer la aclaración, no se llega a pagar el 100% de lo que se contempla porque no todas las empresas están cobrando subsidio. Solamente cobran subsidio las empresas que están y presentan debidamente las documentaciones. Sí, hablando de ese ministro de transporte todo el rito cerca del subsidio. ¿Cuánto es el costo de pago de subsidio en 2018? 10 millones de dólares es el monto anual. ¿Y cuánto se pagó el año pasado? Y llega aproximadamente a una ejecución del 60%, más o menos, un poco menos. Con la frecuencia de los horarios, especialmente los horarios nocturnos, y los periodos no hay. Bueno, tenemos que entender, y está contemplado en los contratos con nuestros permisionarios, de que los fines de semana se establecen los horarios picos, justamente en donde los buses tienen que dar. Hay que hacer un análisis. Yo siempre dije, y nosotros no nos podemos mentir. Nosotros no nos podemos mentir y no podemos mentirle al usuario. Nosotros tenemos, el problema del transporte va mucho más allá, y es mucho más profundo que pasa por el tema de la frecuencia. Nosotros hemos crecido en área capital, y en el departamento central hubo un crecimiento considerable de las ciudades que rodean la ciudad de Asunción, sin siquiera poder prever, y poder prever no solamente la infraestructura en el crecimiento, sino que prever y darle prioridad al transporte público. Pasaron décadas de crecimiento de ciudades del área metropolitana, y nunca se sentaron a proyectar para priorizar el transporte público, para priorizar al usuario del transporte público. Hoy, Juan, que va en su auto, seguramente con aire, tomando tereré, es igual prisionero que un usuario del transporte público por el caótico tráfico que hay. Y eso no solamente se ve en el área del transporte, sino que cuando llueve, cuando llueve, hemos visto cómo reacciona la ciudad por falta de desagüe. Pero debe cumplir, y eso quería aclarar, contempla en horarios picos las frecuencias que tienen que ser, y también así mismo como los feriados y fines de semana como merma, está contemplado la frecuencia que vaya a una hora. ¿Pero es servicio público o no? Es servicio público. Tienen que cumplirlo, pero aclaro, la frecuencia que se contempla son de 60 minutos. ¿Se puede denunciar a ese mismo? Viceministro, ¿existe alguna otra forma de que el usuario pueda hacer su denuncia? No todos tienen acceso a Internet, y especialmente la gente mayor es la que fue estafada, cobrándoles más del precio justo, ya que el Ejecutivo emitió un decreto después de día. La firma era del 13, y ayer recién se hace público. Vamos a habilitar el número telefónico del viceministerio, que está habilitado. No tengo en mente ahora el número, pero me parece importante, vamos a habilitar también un número de WhatsApp para que nos puedan instantáneamente hacer esa denuncia. ¿Y quienes no tengan la prueba, entonces no se les será devuelto el dinero? No, realmente a nosotros las pruebas es muy importante para darle consistencia, y para que la multa de Angélica sea escuchada y que sea ejecutada, ¿verdad? Porque si realmente te cobró mal, o encontraste un colectivo que no andaba a la rampa, y si tenemos la foto o una filmación, para nosotros es muy importante para llegar realmente al castigo punitivo para la empresa que incumple eso. ¿Esta indecisión de Mario Aldo perjudicó a miles de pasajeros? No, yo no sé si es una indecisión, ¿verdad? Lo que nosotros hicimos es justamente para darle un poco también tranquilidad al usuario de transporte, porque haciendo un poco cronología, se hablaba ya en las redes de que el pasaje iba a subir a 4.000 y de que el pasaje iba a subir a 2.500. Lo que nosotros hicimos fue decirle a los medios de comunicación cuál fue la recomendación técnica que dio el MOPC y que dio el Ministerio de Hacienda en relación al precio que la suba iba a ser 100 guaraníes. Y siempre aclaramos que iba a entrar en vigencia a partir de la firma del decreto. Van a entender, nosotros tuvimos un fin de semana especial, el gobierno sobre todas las cosas, por la intervención que tuvieron todas las instituciones y mismo el presidente de la República en relación al tema de Pilar, ¿verdad? Tuvimos los festegos de las fiestas patria que, por supuesto, tiene el protocolo y el circuito que cumple el presidente, ¿verdad? Pero lo importante es que nosotros, como te decía hoy al principio, quisimos evitar esa desinformación para hoy que comenzaba después de los feriados un día laboral, muy parecido a un lunes. Entonces, quisimos darle esa información ya a los gremios, a los medios de prensa, al usuario, para que hoy no haya problemas desregulados y no haya problemas de precios. Vamos a hablar de otros temas. Quisiera aprovechar... Lo que mencionaba el viceministro de Transporte, Pedro Grito, pero seguimos escuchando a... Dentro del marco de la emergencia nacional que rige en muchos departamentos por la cantidad inusual de lluvias, la crecida del río Paraguay y de otras fuentes hídricas, realmente nos hemos comprometido desde el Ministerio de ayudar con la velocidad más rápida posible de volver transitables los caminos rurales, especialmente que se han visto muy afectados. Hay casi departamentos enteros que hasta hoy están bajo agua, los mismos caminos, en situaciones de intransitabilidad. Es tal así que últimamente, inclusive, los tractores hasta motoniveladoras del Ministerio están siendo usados para evacuar pacientes o personas... Señoras embarazadas, personas de tercera edad o criaturas que están con problemas de salud, para sacarlos a vías transitables. El presidente de la República, a solicitud nuestra, ha firmado un decreto por el cual declara emergencia vial en determinados tramos de caminos vecinales de los departamentos de ambas regiones, oriental y occidental, y esto es por un lapso de 180 días a los efectos que desde el Ministerio y específicamente va a coordinar el director de caminos vecinales, el ingeniero Rodolfo Segovia, como ya se hizo hace algunos años atrás, varias veces, ante circunstancias climáticas como estas. Entonces, para poder intervenir de forma inmediata y darle nuevamente, apenas bajen las aguas, el nivel de las aguas, en muchos departamentos podemos intervenir en los tramos. Aparte de la dotación que tiene el Ministerio en sus distritos, de los convenios que tenemos con las gobernaciones y los municipios de trabajar articulado, vamos a incorporar también a través de este decreto a muchas más empresas del sector privado para ayudarnos en la brevedad posible volver transitables todos los caminos rurales también de nuestra República. Así que este decreto ya está en vigencia, estamos con el equipo de trabajo articulando las acciones para que en la brevedad posible podamos hacer un llamado a licitación que incorpore en... La última vez fueron 41 lotes y fueron más de 10.000 kilómetros. En este momento el decreto habla de 13.418,02 kilómetros en los 17 departamentos de la República que son, digamos, los tramos que van a ser intervenidos a través de este decreto especial. ¿Cuánto podría invertirse en esto, Ministro? La última vez que se trabajó fue en el gobierno anterior, fueron aproximadamente 15 millones de dólares lo que se invirtió de esta forma. Esta vez será seguramente parecida la intervención que tenemos que hacer. ¿Pero esto podría dar una solución definitiva a estos dos caminos? Es una solución transitoria. Vuelve a llover en dimensiones importantes. Lo importante es volver a darle transitabilidad a la ciudadanía, especialmente de las áreas más vulnerables que hoy no tienen salida. También a partir de hoy quiero darles la noticia especialmente al sector de obras y de infraestructura. El Ministerio de Obras Públicas, luego de diálogos con el Ministerio de Hacienda al respecto y también con la aprobación del primer mandatario, tenemos la posibilidad de que las entidades que trabajan, que tienen contratos con el Ministerio de Obras Públicas, puede implementarse la presentación de la póliza de seguro en sustitución de los fondos de reparo. Esto es importante aclarar. Se trata de dinero que está en el Ministerio de Hacienda como retención al hacerse el contrato. Siempre se trata de 5% conforme a la ley. La ley misma, la ley 2051, en su artículo 39, establece que este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguro a satisfacción de la contratante. Entonces, a partir de hoy, desde el Ministerio de Obras Públicas, aquí están responsables del área financiera de la unidad de contrataciones públicas, la empresa que trabaja y que tiene muchos fondos retenidos en el Ministerio de Hacienda puede hacer una solicitud por escrito al Ministerio de Hacienda. Se va a tramitar el expediente caso por caso, bajo la aprobación de Hacienda, entonces se puede efectivizar y la empresa deja una póliza de garantía. Entonces, esto haciendo el cálculo, no solamente MOPC, sino está el Ministerio de Educación o de Salud o viviendas que tienen obras de infraestructura, se está hablando que en total entre las instituciones en el rubro de obras de infraestructura sería aproximadamente 100 millones de dólares, lo que con esto se inyectaría al mercado. Con esta decisión que va a ser autónoma en cada institución, presenta a la solicitante y se tramita internamente esta posibilidad de canjear los fondos de reparo por una póliza de garantía. Los caminos vecinales, lo anterior que les he dicho, sí, van a ser reparados por las vías normales del Ministerio en conivencia o en compartir el acuerdo con los departamentos, las gobernaciones, las municipalidades, pero en el caso del decreto que firmó el Presidente tiene que ver con una intervención que se hace a través de un proceso de licitación. Ministro, el tema... Cuando bajen las aguas tenemos que tener la capacidad de reacción para volver transitables esos tramos. ¿Cuándo se va a invertir, Ministro, a los operantes? Y como mínimo van a ser 15 millones de dólares, como mínimo. Ministro, los parlamentarios cuestionan la poca ejecución presupuestaria. ¿Cuál es la respuesta que se puede dar? Y la respuesta que podemos dar es que estamos haciendo el máximo esfuerzo. Acá nosotros no podemos tirar el dinero al mercado de por sí. Acá hay dos formas normales en el Ministerio de Obras Públicas en las cuales se hacen pagos. En primer lugar, a través de los procesos de licitación. Como nunca antes, estamos en un proceso de muchísimas licitaciones que tienen que ver con, hasta el 30 de junio, entre vialidad y caminos vecinales, vamos a estar habiendo iniciado el proceso y por lo menos estarán en el portal de contrataciones públicas con fecha de apertura de sobres por un total de 1.461 kilómetros de ruta asfaltada nueva. Aparte, en materia de mantenimiento de rutas asfaltadas existentes, estamos hablando de 1.880 kilómetros que también van a estar, algunos ya están en proceso de licitación, otros ya están adjudicados en obras y otros ya van a tener fecha de apertura de sobres. Por ejemplo, la ruta Tranchaco en su tramo 5 y 6, los futuros tramos 5 y 6, ya estamos por enviar a contrataciones públicas los pliegos aprobados por el BID. Y también lo mismo con CAF y Fonplata, el tramo de Esposo Colorado-Concepción. Como un ejemplo, en ese caso van a ser tres tramos de obras muy grandes que ya en los próximos días van a tener fecha de apertura de sobres los respectivos pliegos. ¿Pudo haber fallas, ministro, en el proceso de...? Porque hablan de un lento proceso de ejecución. ¿Pudo haber existido alguna dificultad burocrática? ¿Dónde falló? Hay varios aspectos. Podemos mencionar los internos, de que hay áreas en las cuales necesitamos agilizar más las cuestiones en el Ministerio de Obras Públicas. De hecho, lo estamos trabajando con la Secretaría Técnica de Planificación, que me está apoyando en este proceso en conjunto con el ministro de Hacienda. Entonces estamos detectando en qué instancias podemos agilizar más. En segundo lugar, también el trabajo en consonancia con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de disminuir los plazos y los tiempos, y también evitar muchas veces protestas innecesarias, y sopesar realmente el interés público y nacional por encima de los intereses particulares, donde también estamos trabajando con el director de contrataciones públicas. Y también en trabajo permanente con los gremios que tienen que ver con la construcción, a los efectos de concienciar entre todos qué es lo mejor para nuestra República. Nosotros hemos hecho procesos licitatorios. Creo que a ustedes les consta la cantidad, los volúmenes de departamento por departamento de horas que han sido licitadas y están en proceso de licitación. Bueno, ya tocando otros temas, el ministro de Obras Públicas, temas también muy importantes que tienen que ver sobre todo con los caminos. Y el precio del pasaje, dejar bien en claro los montos, ¿verdad? Que son 100 guaraníes en ambos casos, pero, decía él, instaba por sobre todas las cosas a hacer la denuncia en el caso del tema del vuelto, que ya lo hablábamos por el tema de las monedas. Denunciar, denunciar de manera concreta a través del viceministerio del transporte en el caso de que los choferes quieran redondear el precio del pasaje de pasadas 5.000 guaraníes y te quieren dar devuelto 2.500. O sea, 100 guaraníes puede hacer la diferencia. Estás en tu derecho y tenés que denunciar. Identificar al chofer a través del boleto, horario, el coche. Por lo general, bueno, eso uno puede percibir o puede notar lo que está en el boleto. Y canalizar todas las denuncias. Ahora, esperemos que así como instan a realizar las denuncias, estas sean canalizadas y atendidas por las autoridades del viceministerio del trabajo para evitar, porque va a pasar. Vos sabés que llegan muchísimos mensajes a nuestro WhatsApp donde ya denuncian que algunas empresas comenzaron a cobrar desde antes ya del nuevo precio del pasaje y otras no dan el vuelto, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, dice 48 y 23 estaban cobrando 3.700, ¿verdad? Y así, muchísimas denuncias con respecto al cobro del pasaje. Y con respecto a los caminos a reparar, el martes ya cobraron 3.800, una vergüenza, dice. Hay gente que está denunciando, inclusive, muchísimo más de lo establecido. O sea, aprovecharon estos días de incertidumbre, días feriados y de que todavía no estaba un decreto que refrende el nuevo precio del pasaje para cobrar lo que querían. Y no es solo un mensaje, son muchísimos. Es decir, aparentemente algunos empresarios dieron la orden de especular con el precio del pasaje, al menos a lo largo de estos días. Vamos a ir ampliando con el tema de los mensajes de la gente. Vamos a ir leyendo todo esto. Ahora tenemos más consejitos con Annalise porque es momento de darnos una pausa. 11.7 de esta mañana de jueves. Vamos a dar paso a nuestra compañera Emilce Baez con esta denuncia, Alexis, que es bastante grave. ¿Por qué? Porque se denunció el caso de desaparición de una persona. Lo cierto es que el cuerpo estaba en la morgue, pero aparentemente le iban a entregar a otra familia y con otro nombre. Es así, Emi, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Amalia. ¿Qué tal a todos los televidentes? Efectivamente, es así la información. Estoy con Griselda Ledesma, que es la hija de este hombre que desapareció en abril pasado. Ya estaban buscándolo por todas partes hasta que con la ayuda también de personas desaparecidas a través de redes sociales pudieron llegar hasta la morgue judicial. Ella reconoció al cuerpo de su papá porque supuestamente ya en esta tarde otra persona iba a retirar el cadáver de este hombre difunto que no saben en qué circunstancias falleció también. ¿Qué tal, Griselda? Todo bien. Bueno, Griselda, situación difícil, complicada, hace mucho tiempo que estaban buscando... Exactamente, exactamente. Y lastimosamente pudimos encontrarla así, ¿verdad? Cosa que la vida ahora pasa ahí. Y yo lo único que pido es que, no sé, viste que ahora estamos necesitando cajón para retirar a mi papá. Necesitamos cuatro millones y para... ¿Y cuatro millones? Cuatro millones para retirar. Y si alguien quiere colaborar o algo, para que me ayuden. ¿Por qué no cuento con mis tíos y eso? Esto que ya le iban a retirar a tu papá nos decían en horas de la tarde. ¿Otra persona la había reconocido? Sí, y a mí me dijeron que vino a reconocer que es la señora de mi hermano y vino a reconocer a mi papá, pero era otro cuerpo, no era de mi papá. Y ahora yo vine con mi prima y reconocímoslo verdaderamente. ¿Pero hay unos rasgos que tiene tu papá? Él tiene... La operación se asiló y también de la dentadura y después llamó al... al del hospital y confirmó. Confirmó que es mi papá lo que yo reconocí. El otro persona no era. ¿Y tu papá estaba enfermo? ¿Lo llevaron a alguna institución privada? ¿Estaba con amnesia, según lo decimos? Y él se operó de apéndice allá en Itaguá. A mí me avisaron después de tres días cuando estaba enfermo y yo me fui para ir a cuidarle un viernes y ya no estaba más mi papá, ya desapareció en ese momento. Ya no le llegué a ver a mi papá. ¿No tuvieron información alguna del paradero en el hospital? No, nada, ni en el hospital no nos dio nada. Ellos hicieron la búsqueda y no nos dijeron. Es extraño todo este caso. Bastante extraño porque incluso tuviste un conflicto con el hermano de ti. Exactamente. Y yo incluso le dije a mi tío, mira tío, si yo una semana voy a esperar, si no les llego a encontrar a mi papá, como siendo que un hospital tiene todo guardia de seguridad, no va a ver cómo salió mi papá de ahí. Entonces él hace lo que vos quieras, porque mira, solamente yo te digo algo, del hospital te van a demandar por llevar la prensa, te van a demandar. Si tenés plata, acaso que no tenés lo así, te lo me dijo. No, no, hacés lo que vos quieras y ahí me bloqueo ya. El hermano de tu papá. Exactamente. Increíble todo este tema porque estuvo en juego la vida de tu papá, él estuvo internado, ustedes no supieron nada de él. Mira, por ejemplo, ahora él tenía que venir a reconocer porque él es su hermano y le mandó a un extraño para que venga y al final reconocieron otro cuerpo, no reconoció a mi papá. Y ahí a parar a otro lugar. Exactamente. Realmente este caso, a ver si podemos hablar también con la señora de personas desaparecidas, un grupo de gente voluntaria, ¿verdad? Sí, así es. Soy la licenciada Rocío Villalba y hace dos años que estamos en la búsqueda de personas desaparecidas, grupo de voluntarios que ayudamos a los familiares de los desaparecidos. Pero lamentablemente la desaparición ocurre en todo el territorio nacional, pero la familia muchas veces tiene esperanza y no recurre a la morgue. Y esa es la situación que posiblemente nunca podrán encontrar a sus seres queridos porque solamente siete días espera en la morgue un NN si la familia no aparece. Ustedes saben, ingresaron ustedes, hay varias personas que están en situación de desaparecidos. En la morgue, según me informaron, semanalmente 20 NN son enterrados por semana. Por lo tanto, eso es alarmante. Alarmante porque significa que no hay un trabajo conjunto, ¿verdad?, de dar a conocer los NN, ¿verdad?, las características y para que la familia pueda venir a reconocer, sí, a reconocer. Es lamentable, realmente. ¿Por qué solamente tienen que venir hasta este sitio? Porque aquí nada más se hace el reconocimiento. Este es el único lugar donde a nivel nacional se trae a los NN, que no son... Decirle que las redes sociales son muy importantes, también de manera que la gente pueda publicar las fotografías de sus seres queridos y luego ya llegar, en caso de que no haya solución o no haya respuesta, llegar hasta la morgue. Así es. La primera ayuda que sea en las redes sociales, porque a través de las redes sociales es que con los voluntarios pueden compartir las fotos a nivel nacional. Pasados dos o tres días, que Dios quiera, no una semana, ya tiene que empezar a buscar en la morgue. ¿A través de qué página le encuentran a ustedes? Buscando a desaparecidos. Así es. La página. Y le voy a decir que es alarmante. Son muchos desaparecidos, niños, mujeres, adultos de tercera edad. Es lamentable. Lastimosamente, Paraguay está unos 50 años atrasado en tema de búsqueda a desaparecidos. Muchas gracias, licenciada. De nada. La prensa, nosotros a través de nuestro trabajo también podamos acompañarlos a ellos. Y en el caso de la señora, ¿verdad? Pedir una ayuda solidaria para que ella pueda retirar el cuerpo de su papá. Necesita cuatro millones de guaraníes. ¿A qué número de teléfono pueden contactar? 91514104. Y desde mi prima, por la duda. ¿Qué decimos otra vez el número? 91514104. Tengo entendido, solo para aclarar también, Emi, el monto, la plata, los cuatro millones de guaraníes, no es que se les paga a la morgue, sino ya al servicio funerario, ¿verdad? Para que la gente nos diga, la morgue nos cobra tal cosa y después pequemos de desinformar. Tengo entendido que esa es la situación. Esa es la situación, ¿no? Acá en la morgue te van a cobrar esa plata, sino en la casa. Exactamente. Y quiero aprovechar también, sí, por ahí mi hermano que está en San Ignacio Misiones me ve. Joel Ledesma, por favor. Si no quiere comunicarse conmigo y para ver la forma en que me ayuda también. Porque también es su hijo y le necesito legalmente acá. Realmente. Muchas gracias. Un paso bastante complicado que se da diariamente, como ya mencionaba también la encargada de redes sociales, de personas desaparecidas. A diario llegan aquí hombres, mujeres, niños muertos y necesitan que la gente venga a reconocerlos para que después puedan ser entregados. Porque en caso contrario, estas personas ya son retiradas después de 7 a 10 días y son enterradas en otro sitio como NN. No abasteces. Eso comentábamos con Alexis, que es una situación realmente complicada. ¿Por qué? Porque una vez que pasan los días también el cuerpo ya entra en un estado de descomposición. para la gente que va, tiene que reconocer el cuerpo. O sea, requiere de todo un proceso y también por supuesto de un gasto. Y eso que decía la señora, 4 millones es lo mínimo que hoy por hoy te cobra una funeraria porque también constituye retirar el cuerpo, llevar hasta el lugar en donde se le va a velar, preparar el cuerpo. O sea, tiene todo su trámite también. Emi, gracias por este contacto. Antes decíamos que se haga justicia. Emi, ¿quién es? Amalia, Alexis, familiares de Patricia. Sí, vamos a escuchar. Irónicamente también el cuerpo de él está acá, que también me lo mostraron porque todavía no liberaron el cuerpo de mi hermana, pero yo le pedí a la persona encargada si por lo menos la podía ver y accedieron a mi pedido. Y ahí la persona me dijo que el cuerpo de este señor que le mató a mi hermana. Vamos a retomar el contacto con nuestra compañera Emil Ceváez. Era la hermana de Patricia Susana Capo, de 47 años, es la que hablaba. Recordemos que ella recibió dos impactos de bala ayer en el Día de la Madre en la zona de Itagua frente a su hijo de tan solo 13 años. Y estamos hablando del supuesto autor que es Enzo Manuel Ojea, de 56. Su hijo que en todo momento trató de interponerse y evitar la muerte de su madre. Qué dramático momento. Vemos nuevamente imágenes del circuito cerrado en el cual se producía el feminicidio. Vecinos que intentaron además defender a la víctima. Sin embargo, al percatarse de que el hombre se encontraba armado, nada pudieron hacer. El hombre se dio la fuga y posteriormente se suicida en una zona boscosa de la ciudad de Itagua. Yo hablaba de lo complejo de la situación en el sentido de que la mujer, además de ver el cuerpo de su hermana, finalmente tuvo la valentía y el coraje de observar el cuerpo del agresor, en este caso el feminicida. Va a ser muy importante el testimonio de esta mujer también. 11 con 16 de esta mañana, 17 ya. Vamos a más consejitos con Annalis. 11 de la mañana con 24 minutos, temperatura de 22 grados. Nosotros seguimos informando y a propósito del caso de feminicidio. Hablábamos recientemente con la hermana. Pero hacemos a partir de este momento la cronología de un crimen, de un nuevo caso de feminicidio que conmociona no solo a la ciudad de Itagua, sino también a todo el país, porque cada vez son más las mujeres que mueren en manos de sus parejas. Este inquilinato en el barrio 6 de enero de la ciudad de Itagua fue escenario de un crimen que se suma a la larga lista de feminicidios. La víctima fue la señora Patricia Susana Capo. Discutió con su expareja Enzo Ojeda Arens, quien decidió matarla y posteriormente en otro lugar quitarse la vida. Se comunicó en la noche de este día, el 15 de mayo, un supuesto hecho de homicidio, que todavía no se tenía seguro si era un feminicidio, que se pudo constatar con las cámaras de seguridad que efectivamente su pareja ingresa al departamento con este vehículo. Se produjo una discusión y luego los vecinos escucharon disparos de armas de fuego. ¿En la vía pública se produjo en qué sector del departamento? No, fue en el interior del departamento donde se encontraba la víctima. Buscando los datos, encontrando los datos de ambas personas, pudimos remontar en el año 2016, que hace aproximadamente tres años estas parejas ya se denunciaron mutuamente. Uno por agresión física, otro por maltrato, otro tipo de violencia familiar. Hay un antecedente. Pero cabe mencionar que en esa época la víctima fatal hoy en día, bueno, la primera, la mujer en este caso, residía en la ciudad de San Lorenzo. Y ahora también sí se confirma que el supuesto autor, según base de datos de la policía, residía por la ciudad de Itagua. Ambos son personas mayores de edad. La víctima fatal femenina es la señora Patricia Susana Capo, viuda de Cáceres, ciudadana argentina, viuda de 47 años de edad. Y el señor que en la vida fuera también Enzo Manuel Ojeda Arens, paraguayo mayor de edad, 52 años de edad. Bajo estos conos se encuentran parte de las vainillas que intentaron ser percutidas por este hombre en medio de la discusión. Aparentemente, y según los registros policiales, ya en el 2016, Enzo y Patricia se habían denunciado mutuamente por maltrato. Intentamos defenderle a la señora, pero no pudimos porque el tipo estaba muy nervioso y como me pidió socorro, y yo salí para defenderle, pero no hubo caso, me apuntó también el arma, retírate nomás vos de acá. Yo le conozco luego al señor, siempre venía a tomar conmigo tereré, y hablábamos un ratito. Y después me dijo que me retire de ahí, que si no, yo iba a ligar. Se trabó el arma, que era una pistola, se trabó, pero después se trabó la pistola y le dio dos balazos a la señora. Cuando yo entré acá, hasta ahí yo me fui. ¿A esa partecita blanca? Hasta ahí. Se trabó el arma y cuando eso yo le dije que ese Carmen es nuestro conocido, que venía a tomar conmigo tereré acá. Y retírate nomás ya de acá, me dijo, como estaba muy nervioso el tipo, yo me retiré. Y a salir de acá ya le disparó y me dijo, el muchacho ya le mató ya a mi mamá a un placho. ¿Ese es el chico de tres años? Trece años tiene. Pero como le defendió a su mamá. Se borró de mi teisa. Es satreira. En un descuido, vamos a decirle, vos te diste la vuelta, viniste hacia tu casa. Sí, para venir ya porque me apuntó ya el arma. Ya me vine nomás de ahí salida porque mi vida ya corría peligro. Y ahí ya le disparó, le sacó a mitad y el señor no le quería hacer nada. No le quería hacer nada y a todas costas él le quería defender a su mamá. Pero ahí le disparó. ¿Qué hizo él? ¿Se puso de frente? Se puso de frente, le abrazó a la mamá y como así le dijo, esperamos, ahí. Y no le vaya a matar mi mamá, no le vaya a matar mi mamá, así le hacía. Se salió al frente de la bala a mitad y era un terrible, impresionante ver así una cosa, casi una película. 22 y 40 aproximadamente recibimos una alerta como se podrá ver en el circuito cerrado. Existe un circuito cerrado que el vehículo sospechoso del cual se dio la fuga, el supuesto autor, ¿verdad? Con la característica similar fuimos alertados a las 22 y 40 aproximadamente de una característica similar, un vehículo abandonado. Efectivamente se trató del señor sindicado como autor que es el señor Enzo Manuel Ojeda Arens. El mismo se encontraba dentro del habitáculo del vehículo, también asimismo presumiblemente un arma calibre 9 milímetros, una pistola. Que presumí y se presume que habría sido lo mismo. Usted podrá notar que existen todavía las vainillas heridas de ese mismo calibre. Toda esta denuncia quedó en la nada porque finalmente, de igual manera, Susana terminó siendo otra víctima de feminicidio. Deja huérfano a su hijo de 13 años que tuvo que presenciar absolutamente todo lo que pasó justo en el día de la madre. Hablamos ahora de la cocaína líquida que fue hallada en termos específicamente para tener aquellos forrados y con doble fondo. Este es un procedimiento que ya se llevó a cabo el pasado 18 de marzo. En la zona de la cinta transportadora durante los controles rutinarios en el aeropuerto internacional Silvio Petirosis. En ese entonces el can antidroga SAC alertó a los intervinientes. El paquete de los contenedores fue interceptado también por la CENAP durante controles en el aeropuerto Silvio Petirosis. Vanna es el can que alertó a los agentes. Aparentemente la carga iba con destino a Sydney, Australia. Hoy como anticipo jurisdiccional de pruebas, finalmente la carga fue abierta ante funcionarios del Poder Judicial. ¡Suscríbete al canal!